Vos, en casa lo escuchás, en auto disfrutás, laburas y gozás, y en mi cabeza siento malos pensamientos, que me excita todo el cuerpo sin pudor. Presenta, crédito de valor con sus préstamos personales. ¿Hace frío, doctor Alfredo Echandi? Bueno, ¿qué tal? Hace frío, sí, está, aunque ahora creo que hace menos que hoy de mañana. Guau, sí, pasamos unos días de una ola polar bastante importante y hay que guardarse, ¿no? Sí, no vino el veranillo de San Juan. ¿Cuándo es el veranillo? Era por el 24 siempre, pero tanto ha cambiado que hasta lo debe haber sacado. Están las fronteras cerradas. Debe ser por eso. Bienvenido Echandi. Bueno, ¿qué tal? Un gusto grande estar contigo acá. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros. Y quería preguntarle si le da miedo todo lo que está pasando en el mundo. Me da miedo, sí. ¿Sí? Me da miedo porque cuando uno llega ya a determinada edad, una enfermedad de este tipo, bueno, puede terminar con la vida. Además, ¿cómo va a terminar esto? Solamente de tres maneras. A ver, la primera. Con la vacuna. Sí. Que va a demorar. Estamos esperando. Con algún medicamento que a quien tenga la enfermedad, de alguna manera, lo ayude a salir de ella. Sí. Cosa que todavía no hay. No hay. Ninguno comprobado. Y la única opción que tenemos es la que estamos usando. Seguro, que nos contagiemos todos. Claro. Tienes razón. Sí. ¿Por qué estamos entonces cuidándonos demasiado? No, el problema es contagiarnos todos juntos. Ah, tenés razón. A mí me gustan las cosas rápidas de Chandi. Sí, pero... O sea, si nos tenemos que contagiar todos, bueno, hagámoslo ahora, vamos al estadio, el 9 de agosto. Sí, pero ahí... Esa es otra pandemia, ¿no? Sí. Esa es otra cosa. Eso. ¿Se acuerda cuándo fue la primera vez que fue al Estadio Centenario? Y era muy chico, porque mi padre me empezó a llevar al estadio a los 3, 4 años, 5 años. Incluso salí de mascota y todo. En esa época iba vestido de Peñarol. Ah, ¿de Peñarol? Sí. Mi padre es gran hincha de Peñarol, pero después íbamos a ver otros partidos también, no solo a Peñarol. Bueno, pero, a ver... Una vez salí de mascota con Hober. Con Hober, con Juan Eduardo Hober. Con Juan Eduardo Hober. ¿Ecuatoriano nacionalizado uruguayo? No, no, cordobés. Cordobés, ahí está. Nacionalizado uruguayo. ¿Hay algo que no sepa del fútbol mundial, Chandi? Sí. ¿O sabe todo? No, del fútbol mundial sé poco. Ajá. Sé más del fútbol uruguayo. Sí. Y de las participaciones de Uruguay en el mundo. Y algunas cosas del fútbol de antes, digamos. Y lo relaciono generalmente con la historia, con otro tipo de cosas. No me quedo solo en la pelota, ¿no? No me quedo solo en la pelota. Hoy justo un oyente nos preguntaba, o mejor dicho, nos trasladaba una interrogante para preguntarle a usted. Todos recordamos la Jabulani. Sí. La pelota del... Gracias a esa le pegaba Forlani. Forlani, ahí está. La Jabulani la hizo Forlani. Para mí que la hizo Forlani. Sí. La hizo Forlani. O por lo menos sabía dónde iba. Sí. Lo demás le pegaban y no sabía dónde iba. Bien. Era la Jabulani, era la pelota del 2010. Sí. ¿La del 2014 tenía nombre? Sí, tenía nombre. ¿Y la del 2018 también? Sí, todas creo. Que desde empiezan a tener nombre. Sí. Allá por el 74. Ajá. Esa era la pregunta que nos hacía el oyente, ¿sí? Todas las pelotas, con el debido respeto, si todas las pelotas tienen nombre. Bueno, algunos le ponen. Sí, algunos... Yo recordaba Tango, que era la pelota del Mundial 78. Del 78. El tema es así. Sí. Hasta el Mundial del 70, las pelotas siempre fueron marrones. Ajá. Porque eran de cuero. Claro, sí. Cuero genuino. Sí, cuero, sí, sí. Y al principio, por ejemplo, la del 30 era de tiento. Ajá. Es decir, tenía una cámara adentro. Sí. Se sacaba el pelipito. ¿Una cámara de video? Una cámara de goma. Sí. Y se inflaba. Después había que atar eso para que no perdiera el aire. Sí. Después había que meterlo... Por eso tenía esas cintas como que... Cordones, cordones de... Después, seguro. Primero se metía eso adentro. Sí. Y después se ponían los cordones para cerrar la pelota. Con el tiempo... Sí. Vino otra pelota que fue la de lengüeta. Me gusta eso. A ver, bueno. ¿Cómo es la pelota de lengüeta? La de lengüeta. La pelota de lengüeta. Era igual. Tenía una cámara. Tenía el piripicho ese. El piripicho y la lengüeta. Usted que escribió tantos libros. Puede escribir un libro que se llame El piripicho y la lengüeta. Y no estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Entonces, continuemos. Entonces, después se metía adentro con una cuchara o con algo porque era difícil. Claro. Con la pelota bien inflada, meter eso para adentro del cuero. Bien. Y después estaba esa lengüeta que había incluso una herramienta que servía para meter la lengüeta adentro. Entonces quedaba la pelota con la lengüeta que ocupaba un lugar de unos 4, 3, 4 centímetros de diámetro. Ajá. Que lo que era bravo era cabecear cuando caía de ese lado la pelota. Claro, cabeceaba al jugador con la lengüeta ahí. Sí, sí, sí. Claro. Y después vino la de Pincho. La de Pincho. Que no necesitaba todas esas cosas. Claro. Directamente se ponía el inflador con el Pincho. Y le dábamos de bomba. Y no había problema. Bien. Y las pelotas empezaron a tener colores. Sí. Blanco y negro. Sí. A partir del Mundial del 70. Bien. Y en el 74 más todavía porque ahí se dieron cuenta del negocio. Ajá. En el año 74 se inventa el negocio de la FIFA. El fútbol tuvo una parte... No, pero usted se está expresando mal. La FIFA no es un negocio. Es una federación internacional. No, sí, pero una multinacional. Ah, bien. Que hace negocio. Sí. Entonces... ¿También en Uruguay o con Uruguay? En el mundo. Uruguay forma parte de la FIFA. Tiene razón. Es decir, en un primer momento, el fútbol era totalmente a matar. Sí. Y jugaban... Y a matar. Cierta clase social. Y a matar también. Sí. Sí. Pero cierta clase social. Y las clases eran muy fuertes. Alta. Alta. La clase alta. Bien. Los otros trabajaban. Sí. El fútbol, como otros deportes, es hijo de la revolución industrial. Bien. Que le permitió a Inglaterra, bueno, tener las fábricas, hacer los productos, y tenía la marina, que era la mejor del mundo, para ir a todos los puertos y dejar los productos, vender los productos y traerse la materia prima. Bien. Para seguir haciendo productos. Entonces, los que estaban cómodos, los de la clase alta, entre otras cosas, practicaban el fútbol. Por eso los ingleses hicieron las reglas de la mayoría de los deportes. Después, cuando vinieron reivindicaciones de la clase obrera, lograron que allí se estableciera por lo menos un tiempo libre y empezaron a jugar al fútbol. Y como algunos jugaban bien, se ganaron el lugar y empezó el profesionalismo marrón. Es decir, te daban un empleo, te pagaban algo por jugar, por brindar tus servicios a ese equipo. Después, en Inglaterra, el fútbol nace en 1863. Y en el año 1888 se hace profesional el fútbol en Inglaterra. Entonces, tienen cabida todos esos que jugaban bien. Y el fútbol cambia. Después, es un deporte. Porque en el mundo sigue siendo un deporte. Un gran deporte. Muy popular. Con mucha gente. Después se convierte en un espectáculo. Sí. Y más tarde se convierte en un negocio. Como todo. Y el que inventó el negocio fue Adi Dassler. ¿Quién? Adi Dassler. El dueño de Adi. Exactamente. Adi Dassler. Cuando asume en el año 74. Esto es maravilloso. Es un libro. Estoy con el libro gordo de Petete. Bueno, cuando en el año 74. Sí. Joao Belange. Estamos hablando del Mundial 74 en Alemania. Seguro. Se hace el congreso de FIFA. Sí. Y Joao Belange. Gana las elecciones. Sacan al inglés Stanley Rouse. ¿Y por qué gana el brasilero Joao Belange? Porque le consiguieron los votos. Y porque le prometió cosas a África. Y en África eran 50 votos. ¿Y le mintió? No, no, bueno. O le dio. No, pregunto dentro de mi ignorancia. Y algunas cosas le dio. ¿De versión? No, tampoco que cualquier cosa que le diera. No, claro. Pobre es africán. Bueno. Sí. Y América estuvo con él también. Claro. Además era un brasileño. Un brasileño amigo. Aunque de origen vega, ¿no? Es el único que no fue europeo que estuvo en la FIFA como presidente. Entonces Joao Belange recibe la visita de Adi Dattler. Y Adi Dattler dice, esto hay que llevarlo. Profesionalizarlo y hacer un negocio. Y llevarlo a todo el mundo. Claro. Porque en ese momento todavía no estaba en todo, todo el mundo. No era, digamos, el fútbol un deporte... ¿Estamos hablando de 1974? ¿Y no era? Era el deporte más popular igual. Ah, bueno. Pero no tenía... La masificación. Y la cantidad de países afiliados. Ajá. Tiene 210 países afiliados. Es más, la FIFA tiene... El Comité Olímpico y el fútbol. La FIFA tiene más países... Que la ONU. Que países existentes. Sí, 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 es verdad. ¿En serio? Sí, es verdad. Y juega Gibraltar. Gibraltar es un país. No, claro. Y hay varios casos más de eso. Este... Bueno, entonces Adi Dattler le dice, tenemos que llevar el fútbol a donde todavía no está popularizado. Bien, ¿dónde? Dijo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y hacemos el campeonato sub-19 mundial, que empezó en el año 77, y lo llevaron a Túnez. Que ahí tuvo un buen desempeño Uruguay. Cuarto. Cuarto. Que le ganamos a... Y perdió la semifinal por penales. Claro. Podía haber llegado a la final. Hicimos... Yo recuerdo, yo tenía nueve años. Jugó Maradona ahí, ¿no? Maradona jugó el sudamericano del 77 y el 79. Jugó los dos sudamericanos. Este... No clasificó. No clasificó. Uruguay le ganó. Jugó contra Argentina. En el 79, el sudamericano de Plata, Montevideo. Este... Bueno, entonces... Es brutal, ¿eh? Hay que dejarlo hablar al Chandi. Si vos querés saber de todo, el Chandi te habla. No, de todo no sé. Es un fenómeno, ¿eh? Este... Eh... Lo que pasa es que Adidasler dijo, bueno, llevamos el fútbol a donde todavía no está. Sí. Túnez, Japón, Australia. Las tres primeras sedes. Túnez, Japón, Australia. Claro. Entonces dice, no podemos ir solos. Tenemos que ir acompañados. Por una de las grandes firmas mundiales que esté en todos lados y que quiera estar en algunos lados que todavía no está. Uh-huh. Coca-Cola. Opa. Y en el año 85 entró en la Unión Soviética. Porque se hizo en la Unión Soviética. Ese mundial. Claro. Entró McDonald's y Coca-Cola. En un régimen comunista. Exacto. En el régimen soviético. Dicen que la cola más grande que hubo en Moscú en la historia fue la cola para entrar a... A McDonald's. Claro. Entonces, con todo eso, llevó el fútbol a todos lados. Ahora, no es increíble. Pero faltaba cómo hacer el negocio. ¿Cómo hacemos el negocio? Con una empresa paralela, ISL, encargada de vender los derechos de televisión y encargada de todo el merchandising. Que la FIFA, hasta esa altura, no se había dado cuenta lo que era el merchandising, lo que se podía vender, lo que se podía ganar. Entonces, después de eso, compraron algunas palas mecánicas para recoger los billetes y llevarlo para adentro. Entonces, cuando hay tanta plata, muchas veces el paso siguiente, no digo siempre. Es la corrupción. Es la corrupción. Exactamente. Y terminó en el FIFA Gate. Que también salpicó a nuestro país. Sí. Con alguna figura... Sí, con Figueredo. Con Figueredo, con Eugenio Figueredo. Ahora, lo increíble de todo esto, como lo contó Alfredo Echandi, es que todavía siga siendo algo pasional. Que los hinchas sigan amando el fútbol, sabiendo que es un negocio. Sí. Es un negocio. Un día me dijo el presidente de un club. ¿De Uruguay? Sí. Me dice, las decisiones las tienen que tomar siempre los dirigentes. ¿Y quién las iban a tomar? No, porque cuando hay problemas con jugadores y eso, de un club. Dice, porque este es muy bueno y puede ser una gran persona. Pero hoy juega con nosotros. De repente, el año que viene, patea contra el arco nuestro porque juega en otro cuadro. Por eso, las decisiones... Entonces, las decisiones institucionales las deben tomar siempre los dirigentes. Es genial esto de escuchar a Echandi hablando sobre fútbol, pero también sobre el deporte. Porque usted fue basquetbolista. Yo jugué deportes federados, jugué al básquetbol, al fútbol de salón, a las bochas. Y federado a eso, después practiqué mucho más. ¿Y en qué era mejor? Jugaba mejor al básquetbol, no tenía físico. Bien. Yo jugué en Aguada. Sí, claro. ¿A Aguada en qué época? A Aguada jugué en Ile y en la reserva. Y fui, sí, y fui capitán de la reserva de Aguada. Quedaba de su plenar primero, no entraba nunca. ¿Quiénes eran así las figuras más reconocidas de Aguada en esa época? En esa época jugaba el Mucho Badano, el Toto Labor, el Siete Patas Rodríguez, Machín. Y después se fueron agregando otros. Y ya cuando dejé el básquetbol y pasé al, también soy entrenador de básquetbol. ¿También es entrenador? Dirigí menores de Aguada. ¿Cómo? Dirigí los menores de Aguada. Bien. Después pasé al fútbol de salón. Y en el fútbol de salón estuve 23 años. Porque empecé como jugador, después pasé a dirigente y después seguí. ¿También en el básquetbol en Aguada terminó como vicepresidente? Sí, y fui 8 años de legado. Esto es... ¡Hala, pucha! Mucho para hablar, sobre todo ahora que se viene el clásico, el clásico sin público. Hoy es Maracaná. ¿Está sobrevaluado Maracaná? Para mí... Es humo, es humo. Hablemos en serio sobre Maracaná. ¿Está sobrevaluado Maracaná? Es humo... Para entender Maracaná... Sí. ...hay que tocar 3 o 4 antecedentes. A ver. El primero. La huelga de jugadores. Desde el 14 de octubre del 48 al 3 de mayo del 49. Ajá. Los jugadores en huelga. No se juega. Nacional iba primero. Sí. El campeonato no termina. Sí. O sea que no le adjudican el título. Faltaba una rueda. Y... Pero Nacional iba primero. Varios meses sin fútbol. Sin jugar. Como ahora. Sí. Pero por otras causas. Sí. Entonces... ¿Y se llamaban más unidos que nunca en ese momento o no? No. No. Este... Salían los jugadores. Hacían colectas. Jugaron algunos partidos con Argentina. Porque siempre que estornudan en Buenos Aires nos resfriamos en Montevideo. Es cierto. Entonces, si uno agarra la historia del fútbol argentino y la historia del fútbol uruguayo, es casi paralela. Con unos meses de diferencia. Sí. Generalmente, primero sucede allá y después acá. Imitamos. Por ejemplo, hubo una huelga de jugadores un poquito antes y siguió durante la huelga de jugadores en el Uruguay. El profesionalismo empieza en el 31 en Argentina, en el 32 en Uruguay. Otras cosas, como por ejemplo el Sisma, cuando el fútbol estuvo separado, primero fue en la Argentina y después acá. Y surge el Sisma de acá por un problema de que Peñarol tenía a sus amigos en la asociación que estaba separada de la AFA, digamos así. Y Nacional se mantuvo en la asociación y era amigo de esos otros clubes, los que estaban en la AFA. Menos mal que no le copiamos el peronismo. Sí. Sí. Nos zafamos. Fue anterior al peronismo. Sí. No, no importa. Menos mal que no le copiamos el peronismo. Y el tema, el tema, el Sisma, que en Argentina duró del 19 al 27, ese Sisma, en el Uruguay del 22 al 25, en los dos casos lo arregló el presidente de la República. ¿Allá en Argentina también? Sí, también en Argentina también. Bueno, entonces... Lo que pasa es que todavía a Perón le faltaban unos años para... Bueno, después hablamos también de eso. Porque, a ver, vivimos dictaduras acá y allá y el mundialito es un tema que no podemos dejar de tocar, sobre todo con la relación... Es muy distinto del mundial 78 al mundialito. Después vamos a hablar de eso. Es muy diferente. Bien, es importante eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahora, Echandi hablaba que para entender Maracaná se necesitan tres cosas. Sí, o por lo menos varios antecedentes. Primero, la huelga de jugadores. La huelga unió a los jugadores. Sí. Salvo a los que estuvieron contra la huelga. Ajá. Entre ellos, Matías González, que incluso va al sudamericano del 49, que Uruguay lleva un equipo de emergencia, y estaba Matías González, que jugaba en el primero de cerro, ¿no? Sí. Entonces, Nassasi, que ya no jugaba, pero que seguía teniendo su condición de caudillo. Sí. Una especie de lugano. Seguro, sí, son de la misma raza. Claro. La misma estirpe. Ajá. Entonces, Odulio también. Claro. Y después, yo qué sé, Goncalvo, Ubiña, y otros más, ¿no? Entonces, dice Nassasi, Uruguay tiene que poner de saguero derecho a Matías González. Entonces le dijeron, no, pero Matías González no le habla a nadie por el tema de la huelga. Entonces, va a hablar con el presidente de la mutual, que era Enrique Castro, jugador nacional, hermano de los otros castros. De Braulio, que jugaba en Peñaroli, de Luis Ernesto, que integró el quinquenio nacional. El gran puntero derecho, el mago, el mago, el mago. Mago. No, el manco. Manco no. No, es de otra, no es de esos castros. Ni de Fidel. Ni de Fidel. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo eso? La mutual saca una amnistía para todos los que, de alguna manera u otra, estaban suspendidos por el tema de la huelga. Y va Nassasi y habla con Obdulio. Y le dice, vos tenés que arreglar este problema. Entonces, Obdulio le dice, pero este estaba del otro lado. Yo salí a pedir plata. Era el vicepresidente de la mutual en ese momento. Era el Marcelo Abdala. Sí. Era el Pizzeri. Era el Pereira, el Fernando Pereira. Bueno, y entonces, a todo esto lo convence. Y en un lugar especial, en el aeropuerto Carrasco, cuando fue a viajar a Uruguay, reúne a todos Obdulio y les dice, en el plantel está Matías González también. Que nosotros estuvimos en una vereda y él estuvo en otra. Bien. Pero ahora estamos todos juntos, dice. Vamos a jugar un campeonato del mundo. Tenemos que estar juntos. Yo, que estuve contra Matías y no le hablo, le voy a dar la mano y voy a salir de este lugar. Después cada uno de ustedes hace lo que quiere. Mirá que bien Obdulio, eh. Bueno, entonces Obdulio le dio la mano y se fue. Pasaron unos días, estaban en Brasil, y cuando estaban allí en Brasil, aparece Matías solo, tomando algo, en un bar que había ahí en el mismo hotel. ¿En pleno desarrollo del Mundial del 50? Sí, estaba por empezar. Estaba por empezar el Mundial del 50. Pero Uruguay ya estaba allá. Bien. Entonces Obdulio ve que todos los demás están por otro lado y que Matías está solo. Solo. Entonces va Obdulio y les dice, cuando hay un uruguayo tomando, nunca toma solo. Entonces llevó a todos para tomar todos juntos. Y de alguna manera se arregló el problema y Matías González fue el león de Maracaná. Lo que significa que Nassasi, de alguna manera, tenía razón. Ese es otro de los hechos a tener en cuenta. Otro hecho. Sí. El número 8 de la selección iba a ser joven. Porque la delantera era la máquina de Peñarol del 49. Bueno, tampoco me lo tiene que decir así. Pero es lo que se opone a lo del 48 antes de la huelga. Sí. Antes de la huelga, el nacional está primero. Después de la huelga viene la máquina de Peñarol. Y de los cinco delanteros, el único que no va al Mundial es joven. Cuando dice cinco, no me muestre los cinco dedos así la mano. No, no, pero lo hago así. Yo soy muy respetuoso. Porque una cosa que me dice la máquina de Peñarol, no me gusta pero me lo banco. Pero después me dice los cinco jugadores y me pone los cinco así. Bueno, los cinco delanteros. Haciendo alusión. Porque antes los cuadros se daban. Sí. Un arquero, dos zagueros. Sí. Tres medios y cinco delanteros. Sí. Y al Mundial fueron Guilla. Sí. Faltaba Jover, Míguez, Esquiafino y Vidal. Que eran los componentes de la máquina. De la máquina urinera. Ahí está. Bien. Entonces, Jover no puede ir porque no lo nacionalizan a tiempo. Después sí lo nacionalizan y van en el 54. Que después voy a contar una cosa de esa de Jover, que me la contó el propio Jover y salió en la selección a la Rida. Que es una cosa increíble. Bien. Y entonces juega Julio Pérez, que fue una figura extraordinaria. Sí, sí. Que había pedido pase de River a Nacional. Pero es una figura extraordinaria Julio Pérez en el Campeonato del Mundo. Pero si hubiera estado acá Walter Gómez, hubiera ido Walter Gómez. Lo que pasa es que en el año 49, en el Clásico, Walter Gómez le pegó al árbitro. Y lo suspende en un año. Pero ¿y se vio? ¿Lo expulsaron? Sí, sí. Pero si no había VAR. No había VAR, pero iba a mover justo Nacional después de las protestas por el segundo gol de Peñarol. El que, según dicen Vidal, entró adelantado. Siempre. No guardó el lugar adecuado cuando tiraron un penal que ataja a Aníbal Paz y en el rebote Vidal hace el gol. En offside. Bueno, en offside no, porque está atrás de la pelota. De atrás de la pelota. Tiraron el penal en el rebote. Rechaza. Según decía Nacional, entró antes de tiempo. Ajá. Y se tendría que haber repetido el penal. ¿Pasó eso? No, yo no lo vi, no sé. Pero, a ver, no, no. No había nacido. No. ¿Por qué siempre favorecen a Peñarol los jueces, Echandi? El gol de la valija. No sé, yo no lo vi, no estaba nacido. Bueno, pero pegó en la valija del kinesiólogo de Nacional. Bueno. Y volvió a la cancha y Braulio Castro hizo el gol. Y el juez cobró gol, porque después lo anuló el tribunal. Porque hasta el año 36 se podía reclamar en los tribunales las decisiones de los jueces. Era un bar distinto. Un bar distinto. Recién hablaba. Y me falta una cosa. Tiene razón. No estaba Walter Gómez. No estaba Walter Gómez. Que la gente no come. Por ver a Walter Gómez. La gente no come. Era un jugador extraordinario Walter Gómez. Si hubiera estado acá en el Uruguay, hubiera jugado en la selección. ¿Era mejor que Suárez? Bueno. Mejor que Caval. Yo lo vi de viejo a Walter Gómez. Era un gran jugador. Era goleador y además gambeteador. Y en la Argentina fue Cardel. Y le pera. Y le pera. Y le pera. Bien. Y el tercer... Y bueno, todos esos elementos llevan a la mala actuación de los dirigentes de la AUF. ¿En 1950? Sí. Ajá. Horrible. Por eso digo que salieron campeones los jugadores. Los dirigentes hicieron todo lo contrario. Hicieron todo lo posible para que el equipo no rindiera y no fuera campeón. Ahora, recién subí un tuit, porque también un oyente hablaba sobre eso, que en 1950 Uruguay sale campeón del mundo. Y todo el mundo, desde hace 70 años, habla de los grandes jugadores que tuvo Uruguay. Tenía grandes jugadores igual. Claro. Pero, ¿no se hace mucha referencia al director técnico? No, porque el director técnico en aquellos tiempos no tenía la importancia de hoy. Sí. Además, iban a nombrar al Vasco Sea. El Vasco Sea, de entrada, dijo que no. Bien. Porque veía que la cosa venía complicada. Sí. Entonces, nombraron un preparador físico, Romeo Vázquez. Sí. Que citaba para que fueran a practicar al Estadio Centenario. Y hacía partidos. Sí. Iba el que quería. La mitad no iban. Pasaron 96, por ahí. Y un día no completaban 22 y le dijeron a uno que estaba mirando si quería jugar. Venga, entra, jugar. Así se entrenó Uruguay para el campeonato del mundo. Uh-huh. Uruguay tuvo que ir a jugar antes, poquito tiempo antes, del campeonato del mundo, la Copa de Río Branco, en Río. Uh-huh. Y fue sin director técnico. Además, en esa época todavía metían cuchara a los dirigentes para designar a los jugadores. Entonces, viene una pelea entre Peñero y Nacional. Los dos querían poner el técnico de ellos. Entonces, Nacional hace nombrar a Enrique Fernández. Bien. Que fue un goleador, un jugador, digo, extraordinario. Uh-huh. Fue el inventor de la bicicleta, campeón sudamericano del 35. Uh-huh. Y dirigió a Real Madrid y a Barcelona. Y vino para acá, para el Uruguay. Lo nombran en la selección. Para ser el director técnico de la selección uruguaya en 1950. Exacto. ¿Y qué pasa? A los 15 días se va. Porque los jugadores de Peñarol no iban. ¿Por qué no? Y porque le decían en Peñarol, no, este es Nacional. Otra vez. Entonces, esto es lo punto nacional. Pero siempre lo mismo con Peñarol. Bueno, pero pará. Pechandi siempre lo mismo con Peñarol. Si no logran lo que ellos quieren, no vamos. Entonces, Peñarol, ¿qué hace? Propone a Hirsch. Sí. Cuando se va, se va a Enrique Fernández y lo contrata a Nacional. Deja la selección y se convierte en técnico de Nacional. Uh-huh. Enrique Fernández. Y Peñarol dice, tiene que ser Hirsch, el técnico. Sí. Entonces, Nacional. No, no olvídense, no vamos. Y el delegado de Nacional consigue un documento de Buenos Aires. Sí. Donde lo habían suspendido por cinco años a Hirsch. Oh, ¿por qué? Por un problema ahí de... ¿Personal? No, no, no. Parece que un problema de que había sobornado a algún jugador. El delegado Nacional. Sí. Era Wilson Ferreira del Dunate. Uh-huh. Y, este, bueno, plantea eso en la junta dirigente. Entonces dice, no, un hombre con ese antecedente no puede ser el técnico de la selección. Claro, no nos representa. Peñarol se va de lado. Y saca a sus jugadores. ¿Qué cosa? Después, al poquito de tiempo, vuelve. Ciertos manchas. Entonces deciden nombrar a Juan López. Sí. Juan López había sido el técnico de Uruguay tres años antes en el sudamericano de Guayaquil. Y allí, en ese sudamericano, llega al último partido con Argentina con chance de ser campeón. Uh-huh. Un punto abajo. Pero gana Argentina. Dicen que a Uruguay no le hizo un gol, este, Loncha García. Se lo anularon. Parece que mal anulado. Siempre dijeron los uruguayos eso. Y que los perjudicó notoriamente el arbitraje. Pero gana Argentina y se queda con el campeonato. En los años 40, Argentina fue el mejor equipo. Se jugaron cinco campeonatos y ganó cuatro. Y el otro lo ganó Uruguay, acá en Montevideo, con el gol de Viviano Zapirain en el 42. Uh-huh. Este, pero, de todo modo, Argentina después no fue al Mundial del 50. ¿Por qué no fue al Mundial del 50? Porque Perón no quería jugar Mundiales. ¿Por qué? Solo sudamericanos. ¿Por qué Perón no quería jugar Mundiales? Y no fue por Perón. Es más, hay un hecho del deporte que es increíble. Están todos locos los argentinos. Pero hay un hecho que es increíble del deporte. En el año 50, en Argentina, se jugó el Mundial de Básquetbol. ¿En qué año? 50. Ajá. Y Uruguay era el mejor cuadro de básquetbol de América del Sur. Uh-huh. A tal punto que salió campeón sudamericano cuatro años seguidos ahí. Bien. Cuatro campeonatos seguidos. Sí. Entre el año 47 y el 56, es la época dorada del básquetbol uruguayo. Uh-huh. Le ganaba siempre a Argentina, o casi siempre. El Mundial en la Argentina, Uruguay tenía gran chance de ser campeón del mundo. Sí. ¿Y qué pasó? Va a viajar, se había hecho una preparación extraordinaria. Sí. Entonces, manda a decir Perón que los periodistas uruguayos no pueden entrar. ¿Los periodistas uruguayos no pueden entrar? Seguro. Uh-huh. ¿Dejón entrar a los jugadores? Entonces, hicieron mil gestiones. Sí. Y no llegaban. Iba a dejar entrar, jugar a los jugadores, sí. Menos mal. Los jugadores, sí. Pero los periodistas no. Entonces, ahí hay todo, unos temas. Reuniones, buscan la manera y no se consigue. Mantuvo él, no, Perón. Entonces, ante ese no, la Federación Uruguaya de Básquetbol... ¿Qué pasó? Se solidariza con los periodistas. Y dice, si no entran los periodistas, Uruguay no va. Uh. Y como no dejaron entrar a los periodistas, Uruguay no fue. Y perdió la chance de ser campeón del mundo. Uy, qué carajo. Porque en ese momento tenía el mejor básquetbol de América. Pero, ¿y qué hicieron los periodistas, no? Dijeron, che, vayan igual. Sí. Y bueno, se arregló a alto nivel y no hubo caso. Hasta el gobierno intervino. Ajá. ¿Mujica no habló? No, no estaba con Mujica. No, por suerte. En esa época ni Tupamar o era. Claro, por suerte. Bueno. Entonces, pero, imagínese una situación así acá, ahora, Echandi. Que no dejan entrar a los periodistas al Mundial de Catar. Sí. Ahí está. Y que Uruguay no vaya. Sí. Tupamar iba igual, le importa a tres carajos. En esa época el básquetbol era materno. Claro. Pero Uruguay tenía un gran equipo y era a tal punto que Uruguay, en el 52 y en el 56, en medalla de bronce. Es cierto. En básquetbol. Detrás de Estados Unidos y Unión Soviética. ¿Por qué perdimos eso? Porque éramos grandes en el básquetbol del mundo. Sí, muy grandes. Y fuimos grandes en el básquetbol y en los Juegos Olímpicos. 12 veces cambió el sudamericano, Uruguay en básquetbol. Ahí está. ¿Y por qué perdimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? Los tiempos cambian. ¿Será que los demás? Los demás, Brasil, Argentina. Ahí está. Y nosotros nos quedamos tomando mate a la Rambla. Vamos a tomar mate a la Rambla, que los demás entrenen. ¿No? Bueno, y no tenemos ese sitial que... Sí. ...que fue tan importante y tan bueno para el básquetbol uruguayo. Pero tuvimos la revancha contra los argentinos. A ver. Perón todavía era presidente. Sí. Fue hasta el 55. Se está jugando el Mundial, el campeonato olímpico. Sí. Juegos olímpicos de Helsinki. Helsinki. Uruguay había ido ya a los Juegos desde el 36, venía yendo a todos los Juegos Olímpicos. En básquetbol. En fútbol fue él por primera vez en el 24 y Uruguay por primera vez participa de los Juegos en el 24. Pero ahí en el 52 empiezan a jugar, Argentina por su lado, Uruguay por su lado. Juegos Olímpicos. Seguro. Helsinki. Llegan los dos a la semifinal. Bien. Uno contra Estados Unidos y el otro contra Unión Soviética. Uh-huh. Perdieron los dos. Uh-huh. Entonces se tenían que encontrar en el partido por la medalla de bronce. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué hizo? Se conocían mucho los jugadores de uno y de otro lado. Uruguay había tenido lío en un partido anterior con Francia y le habían suspendido jugadores. ¡Qué raro! Es raro, es raro. Este... Y además tenía algún lesionado. Sí. ¡Qué raro! Lo cierto es que en lugar de 12 queda con 8 jugadores. Para jugar al básquetbol. Para jugar el partido decisivo con Argentina. Por la medalla de bronce. Y en ese momento se salía a los 4 faos, ¿no? A los 5. Es cierto. Cuarto fao afuera. Cuarto fao afuera. Entonces, faltando 9 minutos para terminar el partido. ¿Qué? Uruguay se queda con 4. ¿Y perdimos? Y ganó. Ah, ganó. 4 contra 5. ¡Brillante! Entonces, al campeón del mundo. Sí. Porque Argentina era campeón del mundo. ¡Brillante! Y Uruguay se trajo la medalla de bronce que repite en el 56 en Melbourne. Por suerte Perón no hizo nada. No, 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 no. No, ahí ya Perón... Por suerte. Este, no estaba. Otro que se iba. No, ya se había ido. Lo que pasa es que la cruzada libertadora, en cierto modo, se armó en Montevideo, ¿no? Hablar con el doctor Alfredo Chandy es hablar de fútbol, de baby fútbol, de fútbol de salón, de bochas, de básquetbol, del deporte en sí. Recién usted hablaba que el fútbol se profesionalizó en 1888. En Inglaterra. En 1891, ¿existía Peñarol? En 1891 se fundó el Kirk. Usted no me... Que sociológicamente es Peñarol. No, no, no. Usted responda a lo que yo pregunto. Existía, este... ¿Existía Peñarol? Existía los albores de Peñarol. No, ¿qué es albores? ¿Qué es albores? ¡Albores! Bueno, al Kirk le decían Peñarol. En el Museo del Fútbol hay, del año 1901, partido, Albion Peñarol, dice. Es así, Albion, pero no Kirk. Y recién formalmente el nombre Peñarol es del 13. Bueno. La personería jurídica de Nacional es del 6. ¿1906? La de Peñarol es del 14. Porque antes usaba la personería jurídica del ferrocarril. ¿Vio que los hinchas de Peñarol siempre hacen referencia al acta de Nacional? Sí. ¿Está o no está? Bueno, dicen que no está. Yo en los libros nunca lo vi, pero dicen que no está el acta. ¿Dónde está? Pero no importa, yo considero que Nacional se fundó el 14 de mayo de 1999. En 1899. En 1899. Es mancha hasta para tirar. No, no. Miente, miente. Bueno, nos saca 100 años. En uno de mis libros puse todos los argumentos de Nacional y todos los argumentos de Peñarol. ¿Quién es el decano? El decano del deporte uruguayo, el Montevideo Cricket. Ajá. Fundado en 1861. 1861. Es hábil, es hábil, me gusta. Sí. 1861. ¿Y entre Nacional y Peñarol? El primer partido de fútbol de clubes que hubo en el Uruguay, lo jugaron. Sí. El Montevideo Cricket y el Montevideo Rowin. Ajá. Y jugaron en donde hoy está el hospital militar. Ahí era el ground del cricket. Y Peñarol y Nacional jugaron ya después, en el siglo siguiente. ¿Pero hay un decanato claro entre Nacional y Peñarol? No. ¿No? Es decir, hay muchas opiniones. Sí. Están los que dicen que... A ninguno de los dos le ha convenido poner esto a un arbitraje. A eso voy. Eso es lo que... Eso sería lo lógico. Claro. O sea, ¿por qué no van a la AUF y que la AUF decida? En la Argentina hay problemas con el decanato también. Algunos dicen que es Quilmes. Sí. Otros dicen que es Gimnasia y Grima. Ajá. ¿Y por qué la AUF no resuelve? Otros dicen que es Rosario Central. Ajá. ¿Y por qué la AUF no resuelve esto? Este... Porque no es un problema de la AUF, en definitiva. No. A pesar de que, si bien están afiliados, para la Confederación Sudamericana, en revistas oficiales, ponen Peñarol 1891. Bueno, pues, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo? La FIFA saluda, Eva. ¿Eh? El 28 de... Porque corrupta. El 28... El 28 de febrero. Pepe, no me está diciendo nada. ¡Guau! Usted dijo hace un rato que la FIFA es corrupta. Bueno, que hubo corrupción. Hubo corrupción. Que teóricamente se arregló la corrupción. Damiani levantaba el teléfono. Era, ¿eh, Perón, Damiani? ¿Qué sé yo? Bueno, era el amigo. Meto a todos en la misma bolsa. Trabajó. ¿Sí? ¿Eh? Este... También, este... Mi gran... Mi querido amigo, a quien realmente quise mucho y quiero mucho y guardo de él lo mejor, Dante Yoko. Claro. Era amigo Avelanche. Don Dante Yoko, claro. Jugaba al water polo con Avelanche. Mira. Water polo jugaba... Era el deporte de Avelanche también. Me tocó verlo, Avelanche, siendo ya viejo. Sí. Con un montón de años. ¿En el vestuario? No. Se levantaba temprano a las 6 de la mañana en el hotel. Iba a nadar. Iba a nadar. Y nadaba en no sé cuántas piscinas. Era una cosa impresionante. ¿Sabe por qué lo hacía? Se estaba preparando por si tenía que rajar. Sí. Nada. Lo agarraban con todas las bolsas, los bolsones, la corrupción y dice yo, de alguna manera tengo que escapar. Y empezaba a nadar. Tipo, capaz que llegaba hasta Gibraltar. Por eso lo metió en la FIFA. Dios que todo tiene que ver con todo. Bueno, pero no se la jugó, ¿eh? ¿Quién es el decano del fútbol uruguayo? Sí, bueno. Desde el punto de vista jurídico, que es lo que discute Nacional, la asamblea que crea Peñarol estaría mal constituida. Opa. Y desde ese punto de vista puede llegar a tener razón. Aunque Nacional, la gente de esa época no lo discutió. Pero el tema este lo empezó a discutir en 1937, a través de una audición partidaria y después desde el diario El País. Pasión tricolor. No, bueno, ahora es pasión tricolor. En Radio Sport había dos audiciones partidarias. Una de Peñarol, que dirigía Balsán. Balsán, que hay una tribuna en el palacio. Y fue el impulsor del palacio. Hay que cambiarle el nombre. Fue el impulsor. Era anarquista que había llegado al Uruguay, porque lo habían echado a la Argentina por el anarquista. ¿Balsán? Sí. Y cuando llegaron al Uruguay, unos cuantos anarquistas. Por eso hay muchas camisetas que son rojas y negras. Porque están fundadas por anarquistas. Ah. No, no, de equipos, de clubes. Ah, de Newell's, por ejemplo. En la Argentina Newell's no, porque es por un colegio. Pero sí hay otros, ¿eh? Sabe todo, sabe. Pero sí hay otros. Hay otros. Pero en Uruguay también. Basáñez. Basáñez, está, bueno, estaba Misiones. Misiones, sí. Que es la estación Positos. Ahí es la... Los tranvías a caballo primero. Sí. Y eléctrico después. Fueron los que se dieron cuenta de que el fútbol era un negocio. En 1900. Por eso impulsan la fundación de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y la impulsan porque se dieron cuenta que los días de partido vendían boletos. Más boletos. Todo es negocio, ¿eh? Y entonces, como vendían más boletos, ¿qué hicieron? Impulsaron. Hay que armar algo serio. Hay que armar algo serio. Y ahí estaba Lichtenberger, que además era gerente de una de las compañías. Había inglesas y alemanas. Claro. Y entonces, ¿qué hacen? Le dan a algunos clubes el predio para que hagan su cancha. Pero, ¿dónde estaba ubicado ese predio? ¿Dónde? Donde pasaba el... El tren. El tranvía. El tranvía. Entonces, en el año 1901, en el Uruguay, se hizo algo que entregaban a la gente para que supiera, con todos los partidos... Folletería. Una folletería, ahí está. Este... O un librillo. Sí. Donde estaban todos los partidos del año, del año ya fijados. Sí. La hora en que se jugaban. Y el lugar. Este... Quienes jugaban, el lugar y qué tren pasaba por ahí. Ya estaba más organizado que acá. Mucho más. Mucho más. Año 1901. Que vuelvan los tranvías. Sí. Con Alfredo Echandi, luego de la pausa, vamos a hablar de Maracaná. Sí. ¿Fue en offside el gol de Brasil? Bueno, eso es lo que discutió Dulio. Porque dice que Rodríguez Andrade le dijo que estaba adelantado. No me quedó claro todavía el decanato de nuestro país. ¿Del país? De Nacional Peñano. Ah. Nacional Peñano. Pero ninguno de los dos es el decano. Lucha por algo que no es ninguno de los dos. Seguro. Es una lucha. Así que... Vamos a... Ninguno de los dos es el decano. Los dos se ponen decano, pero ninguno de los dos es decano. Vayan a laburar. Claro. Y seguro. Luego de la pausa vamos a hablar de... Del fútbol sin público. Vamos a hablar del baby fútbol también. Claro. Vamos a hablar con Alfredo Echandi. De la industria de la torta frita. ¿Por qué? El fútbol infantil. Sí. Es el lugar que vende más torta frita y es una fuente de recursos. ¿Sabe todo? Todo, todo. Alfredo Echandi. En malos pensamientos. Luego de la pausa. Hace una hora que estamos disfrutando de una charla hermosísima con el doctor Alfredo Echandi. Nosotros metemos la presentación cuando se nos canta. Me parece bien. No en el principio. Porque arrancamos y no paramos. Pero como aprovechamos la tanda para retomar, lo presentamos de esta manera. Malos pensamientos presenta La Entrevista. La entrevista. Nombre. Apegido. La entrevista de malos pensamientos. Uy, qué miedote. La entrevista. Si no les molesta, continuemos con las preguntas. Hace mucho que no estás con un chico. ¡Madre! Prepara tus oídos para La Entrevista. Pregúntame, pregúntame. Presenta Crédito de Valor 0800 2338. Alfredo Enrique Echandi Ferrando nació el 23 de noviembre de 1950. Llegó al mundo en el límite de Aguada y Arroyo Seco, donde vivió desde el nacimiento hasta que se casó 30 años después. Vivía con mis abuelos maternos. Mi abuelo era jubilado. Mi abuela ama de casa. Mi padre era empleado en una barraca de cereales. Y mi madre, maestra. La entrevista. Desde su infancia fue hincha de Aguada y de su marrio, donde tuvo una infancia feliz. Y muchos amigos que conserva hasta el día de hoy. Una vez por mes me junto con los amigos del barrio de la vieja época para comer un asado, tomar unos whisky y jugar unos trucos. Fue a la escuela 70 en calle Agraciada, al lado de la comisaría frente al club congreso. Jugaba al fútbol, a las bochas y a los juegos típicos de la época. A la bolita, al trompo, a la rimadita, al zapito, en fin, a todas esas cosas que son de otra época. Y por esa época comenzó su pasión por el deporte y por el conocimiento sobre el deporte. Ya de niño juntaba figuritas y se aprendía de memoria a los jugadores de los cuadros de fútbol. En mi casa se compraban cinco diarios por día. Por lo que cuando aprendí a leer, me aprendía de memoria todos los equipos de los distintos cuadros. La entrevista. Alfredo Echandi lleva ya 50 años de periodismo deportivo. Y es uno de los pocos que confiesa ser hincha de uno de los equipos grandes al que iba a ver al estadio desde que se acuerda. Desde muy chico al estadio con mi papá a ver a Peñarol, pero también íbamos a ver otros partidos. La entrevista. Alfredo es en primer lugar un hombre de Aguada. Fue jugador, entrenador y ocho años de legado. Después fue dirigente y llegó a ser vicepresidente. Ahora va a ver a su cuadro como hincha. Aguada siempre fue una escuela de vida para mí. La entrevista. Echandi siempre se consideró periodista. Se recibió de abogado, pero su vocación estaba clara desde muy pequeño. Al punto que cuando tuvo su primera radio Spica, ya no se despegó de ella. Y pasaba todo el día con la radio a tal punto que mi padre me decía al pibe de Trolita. Porque estaba siempre con la radio escuchando alguna cosa. Hoy nos visita, en malos pensamientos, uno de los hombres más memoriosos del periodismo deportivo. Capaz de improvisar sin equivocarse sobre fútbol, básquetbol, mundiales, juegos olímpicos e incluso si le piden de ajedrez. En el Uruguay, el ajedrez fue uno de los primeros hechos deportivos en organizarse. Incluso mucho antes que el fútbol. La Federación Uruguaya de Fútbol, o hoy Asociación Uruguaya de Fútbol, se fundó en el año 1900. Sin embargo, al ajedrez en forma ya organizada se jugaba desde más de 20 años antes. La entrevista. ¿Le gustó la presentación? Me encantó, muy bueno. No, no podíamos dejar pasar. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. ¿Es bueno jugando ajedrez? No, no. Sé mover las piezas. Claro, claro. Mi abuelo jugaba bien. Incluso jugaba solo. ¿Quién? Mi abuelo. ¿Jugaba solo? ¿Iba de un lado al otro? Se voló de un lado al otro y iba pensando. Es muy bueno para la mente el ajedrez. Sí, sin duda. ¿Y el fútbol para qué es bueno? El fútbol tomado como deporte es muy bueno. ¿Para Tenfield es bueno? Bueno, también. Pero para cualquiera. Tenfield es... Para cualquiera, cualquier empresa que tenga los derechos. ¿Tenfield es el dueño del fútbol uruguayo? En algún momento lo fue más que ahora. Sí. Ah, o sea que sigue siendo dueña del fútbol uruguayo. No en la misma medida que antes. Bien. Pero hubo un momento que sí. Porque casi todos los jugadores dependían de Tenfield y de Casal, ¿no? Sí. No quiero juntar todas las cosas, de repente. Bien. Casal, ¿hubo una época en que armaba a la selección? No sé si armaba, pero todos los jugadores eran de él. Y cuando Cubilla fue el técnico de la selección uruguaya, hubo jugadores que no quisieron venir. Bueno, porque Cubilla había dicho que quería jugadores con hambre. Y que los que estaban en Europa, en Italia sobre todo, no tenían hambre. ¿Hoy tenemos jugadores con hambre o no? En la selección. ¿Con hambre? ¿Con hambre goleador? ¿Hambre de hambre o hambre de gloria? Hambre de gloria. Hambre de gloria yo creo que sí. Porque hoy ha cambiado otra vez y la gente ha renovado su idilio con el fútbol y sobre todo con la celeste y la selección. Yo creo que la celeste es muy importante y es un verdadero símbolo. Bien. Es un símbolo que se creó por homenaje al viejo River Plate. Ese es el nacimiento de la celeste el 15 de agosto de 1910. Y el fútbol ha sido tan importante para nuestro país que el fútbol sirvió cuando se construía el Uruguay moderno en los primeros años del siglo XX. Sí. Allí con las leyes impulsadas por Valle, por el vallismo y algunas cosas más. Bueno, eso permitió que Uruguay obtuviera por su fútbol en el mundo el conocimiento que no se tenía del país. Y permitió también una identificación de los propios uruguayos. De los que habían llegado de otros países a completar la población del Uruguay. Generó una unión entre los uruguayos. Esa identidad. Incluso colaboró en el cambio de oriental a uruguayo. Y además una cosa muy importante. El fútbol fue uno de los principales factores de inclusión en el Uruguay. Gracias al fútbol muchos negros tuvieron la oportunidad de destacarse y ser grandes figuras. Y gracias al fútbol muchos obreros trascendieron de repente en cosas que no podían haber trascendido. Es decir, fue un integrador de clases sociales en una época especial que buscaba eso también. Y yo creo que esa importancia del fútbol es tremenda para el Uruguay país. Recién hablábamos del decanato entre Nacional y Peñarol. Que Nacional y Peñarol se pelean por un decanato que ninguno de los dos... Para mí ninguno de los dos lo tiene. Lo tiene. Pero ¿quién ganó más? Porque algunos dicen, nosotros ganamos más copa. Y el otro muestra y dice, no, nosotros ganamos más copa. ¿Quién ganó más? Bueno, eh... Las respuestas son dos. ¿Nacional o Peñarol? No, el tema es así. Hay que explicar algo. No hay que explicar nada. ¿Quién ganó más? Hay que explicar. ¿Nacional o Peñarol? En el apategorismo Nacional tiene algún título más. Sí. En el profesionalismo Peñarol tiene algún título más. ¿Cómo es eso? Seguro. Además, el fútbol estuvo dividido durante tres años. No hubo clásicos. Porque no... Estaban separados. Uno en la asociación y otro en la federación. ¿Peñarol se fue? Peñarol... Lo echaron. Bien echado. A Peñarol y a Central echaron. También, los dos. Bueno, porque fueron a jugar a la Argentina sin el permiso de la AUF contra equipos que estaban desafiliados de la AFA. Perfecto. Estaban afuera. Bueno, entonces generaron la federación. Sí. En la federación se jugaron dos campeonatos. Ajá. Uno lo ganó Atlético Wanderers. Porque Wanderers, ¿qué hizo? Se dividió en dos. Sí. Y jugó la mitad en la federación y la mitad en la asociación. Son vivos, ¿eh? Pero en vano son bohemios. Dos que hicieron lo mismo. A ver. Uno, el Charley. Había un equipo de fútbol que se llamaba Charley. Y de ahí salió Petronio. Charley. Charley. Y el otro equipo fue el Lito. El Lito. El Lito. El Lito que fue un gran equipo donde tuvieron Sea, Nasazzi, pasaron por allí, el Manco Castro. Y otro, en fin, y otro. Fue un grande de su época. No es serio. Este, de mi barrio. Sí. De... Sí. Era a Graciá y Tajes. El bar El Lito. De ahí salía... ¿Del bar? Seguro. De ahí, ahí se hizo el cuadro, el Lito. Y el Lito también se dividió en dos. Estaba el Lito Redondo y el Lito Cuadrado. Ah, pero... El uruguayo es muy complicado. El Lito Redondo era el que tenía la insignia redonda. Sí. Y jugaba en la asociación. El Lito Cuadrado jugaba en la federación. Muy loco todo. Bueno, entonces, recapitulando y resumiendo. Nacional ganó más. No, yo no dije eso. No. Yo no dije eso. Y lo que se discute es lo siguiente. Si se suma... No quiero, no quiero. No, no, no. Acá lo que está en discusión es esto. Si los cinco títulos del CURC son de Peñarol o no. ¿Son o no? Bueno. Sí. Para mí hay una continuidad. Sí. Yo lo sumaría. Ahí está. Después, está por otro lado el campeonato... De la federación. De la federación. Del año 24. ¿Lo sumamos o no lo sumamos? Este, es campeonato... Es campeón uruguayo, pero no de la asociación. Sí. No de la asociación. Es de la federación. Armate otra cosa. Armate otra cosa. Después... Sí. Después queda el campeonato del 26, que ahí ya estaban todos juntos. Sí. Y que se hizo un campeonato especial, porque venían los de la federación, estaban los de la asociación. Entonces, se cumplió con el laudo cerrato, que es el laudo del presidente de la república, que pone fin al sisma. Bien. Al problema que hay. Entonces, de esa manera, allí con el laudo cerrato se establece hacer un consejo provisorio. Y se juega la copa consejo provisorio. Qué lindo. Siempre fuimos muy creativos para ponerle tíclas. Y la gana Peñarol. Para Peñarol es campeonato uruguayo, porque es el que se jugó ese año. Para Nacional se llamaba consejo provisorio y no es campeonato uruguayo. Bien. Yo haría lo siguiente, a ver qué le parece. Si usted está de acuerdo, Echandi, le pido por favor que me acompañe en esto y vamos los dos. Yo desde el punto de vista con la audiencia, desde el punto de vista popular y usted desde el punto de vista jurídico. Terminemos con esto del decanato y quién ganó más. Dos partidos. Dos clásicos. Uno, se define quién es el decano. En un partido de fútbol. Porque así se tienen que definir. Sí. El fútbol se tiene... Hicieron la copa de los grandes una vez. ¿Con ocho clásicos? Sí. ¿Y quién ganó? Ganó Peñarol. No, pero vamos a hacer otro. Se jugaron menos. Se jugaron menos clásicos. No, vamos a hacer otro. Porque Peñarol ya había ganado. No, vamos a hacer otro. No, no, no sirve, no sirve. Vamos a hacer otro. Hacemos un clásico. El que gana es el decano y el otro no tiene derecho al pataleo. Y hacemos otro clásico. El que gana, ganó más copa. Y el otro, chito. Eso me hace acordar a aquello cuando éramos chicos y jugábamos en el barrio. Sí. Aunque íbamos de repente 10 a 0. El que hace el último gol gana. Gol gana, claro. Es obvio. El que hace el último gol gana. El que hace el último gol gana. ¿Le está de acuerdo, Chandy? Bueno, sería una solución. Es una solución. Hay que terminar con... Estamos con una pandemia que no sabemos qué va a pasar mañana. No podemos terminar el mundo y el país sin saber quién ganó más copa y quién es el decano. Dos clásicos. Uno define el decano y otro define la copa. Y el otro que se calle la copa. Siempre han existido en casi todos los lugares del mundo problemas de esto. Por ejemplo, hasta de religión. Sí, a ver. En Escocia. Sí. Uno es católico y el otro protestante. ¿Y juegan con kilt? ¿Juegan con la pollerita? No. ¿Al fútbol? No, no. No, me muero. Pero es Glasgow y tienen sus rivales. Hablando de pollerita. Bueno, como en Irlanda. También. Una cosa London Berry y otra... Sabe todo. A ver, ¿de quién es hincha en Inglaterra? En realidad no soy hincha de ninguno. Alemania. En Alemania del Bayern. ¿Por qué? Porque me hicieron un regalo muy bueno. Entonces usted es interesado. Un regalo que... ¿Que de Gaspirina le dieron? No, no, no. Un cuadro. Un cuadro de Gaspirina. Del Bayern de Basque. De Basque. De Basque. Bien. ¿En Argentina? Eh... ¿En Argentina? Sí. En una época me gustaba Estudiante de la Plata. Ah, porque son... De los que más me gustan. Son los amiguitos de... Sí, pero de antes que fueran amigos. Es la novia. Pero hubo una piñata entre Piñarol y Estudiante. Sí, sí. Trompearon. Cuando Estudiante sale campeón en el 70. Sí. El último partido de ese Montevideo sale en 0 a 0. Sí. Y Estudiante que había ganado 1 a 0 allá. Ah. Es el campeón. Se armó una piñata que creo que hasta hace poco estaban todavía con Calve y Bilardo y eso peleando ahí. Peleándose. Bueno, a partir de allí se hicieron amigos, seguramente. Sí. Después, sí. Porque siempre pasa, ¿no? Los que juegan las finales queda una camaradería, ¿no? Rosario es hincha de Nacional porque le ganó a Ñuls. A Ñuls, claro. Bueno, ¿y es hincha de Estudiantes? Sí. H hincha más o menos. Es simpatizante. En Brasil... H hincha soy de Aguada. Sí. Y después de Peñarol. Primero de Aguada. Primero de Aguada. ¿Qué tal? Ahí está. Ahí va, muchacha. Los estoy empezando a querer. ¿Ah, sí? Sí. Esta canción de Arriba Muchachada. Sí. La escribió el Hueso Pérez. El Hueso Pérez. Que es el que hizo... Sabes todos. Es el que hizo... Sí. La retirada de los asaltantes. ¿Ah? Es el mismo que escribió la retirada de los asaltantes. El Hueso. Y en una época, los asaltantes... Sí. Ensayaban en Aguada. Bien. Y entonces había ahí una... Además era del barrio. Gran Ninja Aguada. Entonces se escribió... Ah, perdón. Eso y la pitada. La pitada. Que es el otro himno de Aguada. Ah, tiene en otro himno. Es la pitada que fue copiado. Arriba la pitada. Es lo mismo, pero con la pitada. No, 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 no. Sí. Es muy lindo también. Es el que tomó Cerro como himno de Cerro. Que se lo copió Aguada. Que se lo copió Aguada. Uy. Y le cambió. Y a la cancha van a entrar. ¿Y Cerro se lo afanó? Bueno. Bueno. Y sigue estando en Aguada igual. Tiene las dos versiones. Y Chandy, yo lo veo así, tan amable siempre, tan respetuoso, tan caballero. ¿Alguna vez perdió los... Los estribos. Los estribos, los nervios, le jugaron una mala pasada. Y sí. ¿Alguna vez se trompeó en una cancha? Trompearme nunca. ¿Nunca? Nunca. Perdí los estribos alguna vez. ¿Cuándo? Y me caí el caballo con algún insulto. ¿En dónde? Pero nada más. ¿Cuándo? Yo qué sé, en el fútbol. ¿Por Aguada más que por Peñarol? Sí, por Peñarol nunca. Me peleé ni me voy a pelear. ¿No? Y por Aguada tampoco me voy a pelear. Discutiré, pero no me voy a pelear. Yo soy un hombre de La Paz. Además, mi sobrenombre tiene que ver con La Paz. ¿Su sobrenombre es Grullo? Mi sobrenombre es Grullo. Grullo le dicen desde niño. Me lo puso mi abuelo el día que nací. ¿Por qué? Le pidió permiso a mi padre y le puso. Porque el Grullo viene de La Grulla, que es un ave zancuda, que vuela muy alto, y que siempre está rodeada de otras aves, de otras grullas. Como en la hora de los deportes. O sea, que tiene muchos amigos. Y felizmente, si algo he cosechado en la vida, es la cantidad de amigos. Y además, a La Grulla le gusta viajar, hace largos viajes. Y felizmente en la vida he podido viajar mucho y conozco 73 países. Y eso realmente es de las cosas que más he disfrutado en la vida. Los viajes. Y además, en Japón, la grulla es muy considerada. Porque después que tiraron la bomba de Hiroshima, una chica que estaba enferma, fue a una amiga y le dijo, tenés que hacer grullas de papel. Entonces empezó a hacer grullas de papel. Tenés que hacer mil, le dijo. Y se murió antes de llegar a mil. Entonces la amiga completó las que faltaban para hacer esas mil. Y las puso en un monumento que hay allí. Y todos los años, los japoneses hacen grullas de papel y las llevan allí. Así que a mí me gusta que me digan grullo, porque lo siento de una manera muy especial. Y me junta con mi familia, con los que ya no están. Con sus raíces. Y con mis raíces. A tal punto de que siempre llevo esto que dice grullo. Lleva una pulsera que dice grullo. Estamos con el doctor Alfredo Grullo Echandi. ¿Soy el primero en que lo dice al aire así? No, el otro día lo dijo Sonsol. Pero Sonsol está a los ojos. Está a los ojos, Sonsol. Y algunos más lo han dicho, porque me conocen. Echandi, tengo tanta cosa para hablar. Hablando de básquetbol, ¿es inviable el básquetbol acá? No, no es inviable. ¿No? El básquetbol vive de mecenas en el Uruguay. Salvo un par de equipos que tienen una institución atrás importante. Un club, digamos. Seguro, caso Malvin, caso Defensor Sporting. Está bien, pero hay equipos que, como usted dice... Los demás viven de mecenas. Claro, de gente que pone guita para que se banque el... Seguro, pero que es irrecuperable eso. Claro, es irrecuperable. Por eso es inviable. Es irrecuperable. En cambio, en el fútbol hay muchos que ponen dinero, pero después hay un pase o algo... Seguro y pueden recuperar la plata. ¿Cuál fue el mejor americano, el mejor extranjero que vio en el básquetbol uruguayo desde que se empezaron a acercar los extranjeros aquí al Uruguay? ¿Se acuerda? Howland, McKenna, Bacon, Granger. Granger, Bacon. Michael Bruno, Bronson. Sí, Bobby Roots. Claro. No, hubo grandes jugadores. Sí. En distintas épocas, ¿no? Es difícil elegir uno, ¿no? Bueno, elíjame entre dos. Uruguayos. Yo creo que Granger fue uno de los mejores. Granger, ¿no? Entre dos uruguayos, Moglia, Oscar y Leandro García Morales. Moglia creo que fue más jugador. Otra época, ¿no? Sí. A pesar de tener una lesión en la rodilla, que lo privó a Moglia de sus mejores movimientos, fue un jugador extraordinario, a tal punto de que fue considerado por los grandes jugadores de su época como un fenómeno. Medalla de bronce en Melbourne, goleador olímpico, igual que Tato López, que fue goleador olímpico en el 84, y Lombardo, que fue dos veces goleador olímpico, en el 48 y en el 52. Y que fue uno de los cuatro que quedó jugando contra Argentina. ¿Lombardo? ¿Vio la serie Jordan? Sí, vi. ¿Le gustó? ¿Quién fue el mejor jugador, Jordan o Magic Johnson? Para mí Jordan fue el mejor de todas las épocas. De toda la historia. Sí. Lástima que le faltó algo. ¿Qué le faltó? Jugar en Aguado. ¿Cuál fue el mejor equipo aguatero? El mejor equipo aguatero seguramente no lo vi, porque fue el que salió campeón cuatro años seguidos, 40, 41, 42, 43, y que ganó el Caupolicán en el medio, que era la suma de los puntajes de todas las divisionales que jugaba ese equipo, menores, juveniles, lo que fuera, se sumaban todos los puntajes, y al cabo del año el que tenía más puntos se anotaba uno, ¿no? Porque para obtener el Caupolicán había que ganar tres años consecutivos o cinco alternados. Aguada, de seis torneos, ganó cinco. Ajá. Muy bien. El otro lo ganó Goeys. Hay mucha bronca entre Aguada y Goeys, ¿eh? Ay, sí, yo la verdad tengo muchos amigos en Goeys. Sí. Quiero ganarle a Goeys, pero no le tengo bronca. ¿Es el clásico? ¿Cuál es el clásico? Es el clásico, para mí, el clásico. Aguada-Goeys. En un momento, Atenas Sporting. Atenas Sporting. Malvin-Unidad Atlética. Claro, Malvin-Unidad Atlética. Ahí está. Está bien, con Maccabi no tenemos clásico. Pero igual, ¿eh? Pero igual, ¿eh? Nos ganaron dos finales. 1977. Seguro. Aguada venía a ser campeón del 76. ¿Y qué hicieron? ¿Qué querían hacer? ¿Qué hicieron? ¿Eh? ¿Con Arrestia? Lo sacaron. Sí, no jugó Arrestia. No, no jugó, no. Lo sacaron. No, estaba suspendido. ¡Afuera! ¿Por qué estaba suspendido Arrestia? ¿Por qué estaba? A mí no se sabe por qué lo suspendieron, porque era Maccabi, no teníamos fuerza. Pero estaba Borroni. Borroni, Borroni. Y Benito Isaac. Borroni. Que taparon a Mario Loviola, claro. Yo estuve en esa final. 80-75. Sí, sí. Se jugó en febrero, por ahí. Sí. Y bueno, esa es una de las finales que Braica le ganó a Aguada. Incluso después de eso, uno de los jugadores campeón con Aguada fue después a jugar a Braica. Santelli. Claro. Alvarito. Porque consiguió el aburo en Motorola. Alvarito. Gran amigo. Gran persona. Claro. Esa era... Fue la época en que se empezó a televisar. Ese Aguada era el Aguada de Viola, Viñoli, Garretano, Santelli, Abal, Bombol. Gran equipo. El Tate Vázquez. Claro. Ese Vázquez Vázquez era lindo. Sí. Y la verdad, en eso estamos totalmente de acuerdo. El básquetbol aquel tenía una identidad con la institución, con el equipo, que no la tiene el de hoy. Tampoco el fútbol. Porque hoy un jugador en cinco años juega cinco cuadros distintos. Claro, igual que en el fútbol. Antes había una ley de oriundos, por la cual tenía que haber una cantidad de jugadores nacidos en el club. Y después se cambió eso y el básquetbol. El hincha sigue siendo hincha de su cuadro. Pero los jugadores no juegan diez años seguidos. ¿Le costó decir de qué cuadro es simpatizante? No. Porque acá como que al periodista deportivo le cuesta decir de qué cuadro es e inventa que es hincha de equipos menores. Yo tengo un amigo que era periodista, casi un hermano de la vida, que tenía dos carnes, uno de Peñarol y uno de Nacional. Y lo paraban por la calle y le decían, ¿pues de qué cuadro sos? Entonces, primero averiguaba de qué cuadro era el otro. Y sacaba el de Nacional o el de Peñarol. Pero a tal punto, yo creo que me favoreció decirlo. O sea que no le fue. La primera vez lo dije en un reportaje que me hicieron en El País. Y me dijo el periodista, dice, mirá que lo pongo. Le digo, ponelo, yo no tengo ningún problema. Y la revista de Cano, de Nacional, sacó una cosa que decía, por lo menos uno dice la verdad y se le puede creer, no sé qué. ¿Los otros mienten? Favorable. No, en cuanto a de qué cuadro son. Sí. Y algunos sí. Porque ahora te voy a decir, yo hice la cuenta. Sí. ¿Qué cuenta hizo? De todos los periodistas deportivos. Sí. Hice tres filas, de Peñarol, de Nacional y otros. Otros. Sí. La de otros era muy chiquita. Sí. Pero hay muchos que son hinchas de Rampla, de... Alguno es. Sí. Pero la mayoría son de Peñarol o de Nacional. Ajá. Y... Y tiran cualquier otro. Y en esa cuenta me dijo que había más de Peñarol que de Nacional. Ajá. Bueno, y este... Y el otro hecho es que el grupo Barras y Banderas de Nacional... Sí. ...me dio una distinción. ¿Que no le dio Peñarol? No. Peñarol me dio la medalla de socio nomás cuando... Bien. ...fui vitalicio y después a los 50 años, este que me la entregó el doctor Sanguinetti. Y este... Y me dice, se la voy a entregar a usted porque usted no esconde que es hinchas de Peñarol. Y este... Y... Y la fui a buscar porque mi padre había fallecido. Ajá. Y mi padre fue el que me hizo socio de Peñarol cuando nací. Y bien nació. Y fue el que me pagó siempre la tarjeta. Ajá. Yo nunca pagué una tarjeta de Peñarol. La pagó siempre mi papá. Sí, no pagaría, yo tampoco, ¿no? Y después... Este... Pero fue así. ¿Con la profesión se deja de ser hincha del club? Sí. ¿Sí? No es que se deje de ser hincha totalmente, pero se adquiere una mayor imparcialidad. Claro. Yo siempre me sentí más periodista a la hora de estar frente a un micrófono, o de escribir en un diario, o estar en la televisión. Siempre digo lo que pienso como periodista. Yo creo que el periodista tiene tres jueces. Bien. Tiene... ¿El hincha? El escucha. Sí. O el receptor de la información. Sí. Digamos así, por un lado. Por otro lado, tiene el empleador, que a mí me ha pasado, me han echado a algún lado por cosas que dije. ¿En serio? Sí. ¿De dónde? Es verdad. De la radio. Sí. Este... Y... Qué raro eso. Pensé que acá en Uruguay no pasaba. No, pasó, sí. Pasó. Y más de una vez. Este... Y el tercer juez es el más importante. Sí. A que yo le doy mayor trascendencia y a ese no le fallo nunca. A ver. Es la conciencia. Cuando yo digo algo, es porque es verdaderamente lo que pienso. Puedo estar equivocado. Y puede venir otro y decirme, no, estás equivocado por esto, por esto y por esto. Es capaz que me convence. Uh-huh. Pero con el... De esos tres jueces con el que cumplo siempre, es con mi conciencia. Hablando del periodismo deportivo, ¿alguna vez tuvo algún inconveniente con algún jugador por haberlo criticado en un desempeño en un partido de fútbol? Sí. O con un técnico. Y con algún árbitro. ¿Y con árbitros también? Sí. ¿Y que lo llaman por teléfono o van a la casa? Sí, sí. O alguna vez me he encontrado con ellos. Y con dirigentes tuve un problema muy grande, pero no por el fútbol, por el básquetbol. Ajá. Con Magurno. Con Oscar Magurno. Sí. Un problema muy grande hasta el punto que él nunca más me saludó ni nunca más me habló, porque yo era presidente del Tribunal de Penas del básquetbol. Sí. Cuando hubo un problema entre Wellcome y Atenas, y yo le suspendí la afiliación a los dos A Wellcome. ¿A los dos clubes? Yo solo no, los tres del tribunal. Y eso llevó a que no me dirigiera más la palabra, y cuando yo pasaba y él estaba, se ponía de espaldas para no quedar de frente a mí. ¿Y cómo se comportan los hinchas de las barras bravas con Echandi? Hasta ahora no he tenido mayores problemas. Yo tampoco hago problemas. Es más, voy a ver un partido de básquetbol y al final digo a Rivaguada si gana. Sí. Nada más. No, pero como periodista deportivo. Como periodista deportivo, sí, algún problema, sí. Hemos recibido alguna lluvia de piedras. Un día, jugaban Nacional y Wanderers en la cancha Wanderers. Para que viera. Para que viera. El juez era Otelo Roberto. Cobró un penal contra Nacional. Sí. Y empató a Wanderers. Ajá. Y cuando terminó el partido, fueron a protestarle. Era Cubilla el técnico de Nacional. Y fue cuando Cubilla le pegó con la cabeza a Otelo Roberto que le rompió la nariz. Entonces todos los hinchas de Nacional. Todo muy imporfesional. Todos los hinchas de Nacional fueron ahí a gritarle a los periodistas. Claro. Digan esto, digan lo otro, digan esto. Sí. Entonces, con uno de los que más se la agarraron fue con Ariel del Bono. Íntimo amigo mío. Entonces, nos quedamos ahí para salir juntos. Y salgo con Ariel y había... Infinidad de hinchas. Un montón de gente. Enardecidos. Gritando de todo, diciendo de todo. Entonces le digo a Ariel, vení que tengo el auto parado acá cerca. Uy, parado. Un fitito tenía. Sí. Este, entonces sube Ariel, subo yo, quiero arrancar y me rodean el auto. El fitito. Y me lo entraron a... A dar vuelta. A patear. Ay. Me lo apoyaron todos de un lado. Esa fue una de las que me... ¿Bajó? ¿Bajó del auto? No, no. Si bajó... Ah, arrancó. No estaba acá ahora. Si bajo, no estaba acá. Hablando un poco más en serio de la violencia en el fútbol. ¿Es violencia en el fútbol o violencia social? Hay las dos cosas. Hay violencia social y hay violencia agravada por el fútbol. O a través del fútbol se canaliza esa violencia. Porque llegó un momento, felizmente se ha mejorado bastante. Y con las cosas que se han hecho, la cosa va mejor. ¿Me ayudó la Cámara de Reconocimiento Oficial? Muchísimo. Sí. Incluso la AUF tiene su equipo, el Ministerio del Interior, y la Secretaría de Deporte. Y, en fin, se ha trabajado mucho y se resolvieron algunos temas. Lo que pasa es que el problema de la violencia está vinculado a otras cosas. ¿Cómo por ejemplo? En el fútbol. Está vinculado a venta de droga. Está vinculado a veces a robos. Está vinculado a veces a otro tipo de cosas. ¿Hay apuestas en el fútbol uruguayo? Pero no por las barras bravas. ¿No? Hay apuestas, sí. Pero a través de internet. No, no, no. Hay apuestas de fútbol, de básquetbol, de lo que quieras. Está bien, pero... De lo que quieras. Se me viene a la cabeza lo que pasó con el básquetbol uruguayo. Sí, sí. Y algunos jugadores. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí. Hay apuestas de... De todo tipo. De todo tipo. Y el otro problema es de que a veces participan en los pases de los jugadores. ¿Quién es? Los barras bravas. ¿Cómo los barras bravas participan en...? Sí, en algunos casos sí. O han participado. ¿Acá en Uruguay? Sí, acá en Uruguay. O sea, ¿venden a un jugador y parte del dinero va para las barras bravas? Sí, a través del contratista o a través del club, en fin. ¿Y eso pasa en todo el mundo? Nosotros hemos copiado lo de Argentina. ¿Por eso? ¿Pasa en todo el mundo? No, en todo el mundo no pasa. ¿Pasa en Argentina? Y en países que pasaba no pasa más, como en Inglaterra, ¿no? Arreglaron todo. Sí. ¿Por qué no supimos arreglar todo como arregló Inglaterra si trajimos ingleses que vinieron a dar charlas? Sí, yo estaba en la Secretaría de Deportes cuando vinieron esos ingleses. ¿Y entonces por qué no...? Se hizo un curso, incluso era obligatorio que los clubes fueran. Y demás, lo que pasa es que Inglaterra lo hizo de otra manera, ¿no? Cambió los estadios primero. Mejoró los estadios. Después obligó a los clubes a que dieran la lista de los barra brava que conocían. Después fueron a la casa de cada uno y dijeron, ustedes no vamos al fútbol. No somos Inglaterra. No, no somos Inglaterra. Para eso por lo menos no. Recién habló de la droga. ¿Está vinculada en el deporte, en el fútbol? ¿Hay mucha droga en el fútbol uruguayo? ¿En cuanto a qué tipo de droga? No, porque podemos hablar de drogas. Son todas drogas. Sí. También una sustancia para mejorar el rendimiento es una droga. Ajá. Cocaína es una droga. Ajá. Es decir, hay algunas que son llamadas, mal llamadas drogas sociales. Sí, como por ejemplo la marihuana. Sí, o la cocaína, que de repente el deportista no las toma para mejorar su rendimiento. También hay otras drogas de enfermedades crónicas que un deportista puede conseguir la autorización correspondiente, haciendo los trámites, para que pueda ingerir esa droga. ¿Usted hoy es presidente de la Organización Nacional Antidopaje del Uruguay? El dopaje se hace por dos cosas. Por la salud del deportista y por la transparencia de los resultados. Además lleva toda una serie de cosas porque... ¿Cuál fue la más... Es la UADA, que es la organización mundial, la agencia mundial la que dispone de las normas. Junto con la UNESCO hicieron el código mundial del dopaje. Y hay una ley en el Uruguay, como en los otros países del mundo, que acepta esa ley, que es una ley abierta en cuanto a las sustancias. Porque lo del dopaje en el deporte es una carrera. Una carrera paralela, donde van de un lado los que inventan nuevos dopajes y de otro lado, más retrasados, los que logran, con los mecanismos que hay, detectar esos dopajes. ¿Alguna vez se enteró, me imagino que debe tener en tantos años de periodismo deportivo, historias de, pero no las más truculentas o más oscuras, sino las más sorprendentes en cuanto a antidopaje? Cuando le toca un antidoping a un jugador... Bueno, decían en la Argentina que a veces tenía que... No, si no va, es como si fuera adverso. ¿Qué decían en la Argentina? En la Argentina decían que muchas veces cuando le tocaba a Maradona, no era Maradona el que orinaba. Era otro. Sí. ¿Y acá pasó alguna vez? A veces Coppola, dicen. A veces Coppola. Bueno, era más o menos la misma. ¿Acá pasó? ¿Acá pasaba ese tipo de cosas? No, ese tipo de cosas no. No llegamos a tanto. Acá siempre hubo una gran seriedad en ese sentido, y hay profesionales del más alto nivel dedicados a eso, y que lo hacen con total seguridad y se le da al involucrado todas las garantías del caso para que pueda hacer todas las defensas necesarias y hacer absolutamente todo. Recién hablábamos de la violencia en el fútbol. Hay violencia en el baby fútbol, ¿no? Donde usted supo presidir... Sí, siete años. ¿Siete años estuvo presidiendo la asociación de baby fútbol? Sí, sí, la ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Ajá. ¿Cómo frenamos a los padres que se ponen como locos? Yo creo que es un movimiento extraordinario. Sí. Sí. Mueve todos los fines de semana 300.000 personas. Ajá. 300.000 personas. A mí me extrañó que en los debates políticos nunca se hable de deporte. Es cierto. Porque ¿cuántos votantes hay del deporte? Miles. Cientos de miles. Solo del baby fútbol, o del fútbol infantil, hay 300.000 personas por semana que se mueven. Hay 60.000 niños, ahora hay más de 5.000 líneas, ahí están los dirigentes de los clubes, los padres, los abuelos, los tíos, que van. Es cierto que a veces gritan cosas, pero hay ligas que cuando le gritan algo al árbitro se para el partido, y hasta que esa persona no se vaya, no sigue el partido. Una vez, en Canelones, hicieron una reunión donde pusieron a los niños en el estrado y a los padres sentados observando, ¿no? Sí. Entonces les iban haciendo preguntas, y le preguntaban a los niños qué era lo que no les gustaba del fútbol infantil. Bien. Y la mayoría dijeron, no me gusta cuando mi padre grita, o la madre grita. Claro. Hay muchas madres. Lo peor que se escuchó en una cancha de fútbol infantil, por lo menos para mí, lo peor fue una madre gritándole a un niño, ¡corré, corré, corré, marcá! O querés estudiar toda tu vida. Eso para mí fue lo peor. Pero, en contraposición de eso, el fútbol infantil es extraordinario desde el punto de vista social. Claro. Es un movimiento social. Por sobre todas las cosas, claro. Que reúne a la familia, porque es la familia la que va el sábado o el domingo cuando juega el chiquilín. Reúne a la familia, van todos juntos, le genera el contacto con la pelota, aprende a jugar. El hecho de entrar a una cancha le enseña a un niño, le enseña lo que es respetar la autoridad del árbitro. Le enseña las reglas. Le enseña a respetar al adversario. Le enseña lo que es la solidaridad. Le enseña lo que es luchar juntos por un objetivo común. Y le enseña lo que nos pasa todos los días de nuestra vida. Ganar y perder. Ganamos en algo, perdemos en otras cosas. Es sin lugar a dudas, está diciendo algo que es, sin lugar a dudas, maravilloso para encaminar a nuevas generaciones. Entonces, estando en Onfi, cuatro o cinco veces por mes, venían de distintos países del mundo a preguntarme cuál era el secreto y el milagro del Uruguay, del fútbol uruguayo. Entonces, yo siempre digo lo que dijo Marcarián, que estuvo en una época trabajando en Onfi. Marcarián dice que el fútbol uruguayo no es un milagro. El fútbol uruguayo tiene al fútbol infantil, que es una red, una telaraña, que no deja que se escape ningún talento. Y yo al fútbol infantil, sobre todo después de haber estado allí, lo defenderé siempre y a la gente que hace posible el fútbol infantil. ¿Cómo frenamos a esas personas que van a ver fútbol infantil para captar niños desde muy chicos y representarlos, jugando con el hambre de la familia? A veces sí, y a veces van los propios cuadros. Porque de los chicos que dejan de jugar al fútbol infantil un año, alrededor de ochocientos pasan a la actividad de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Unos dos mil, más o menos, pasan a Onfi. Y siete mil se quedan sin nada. Todos los años. Todos los años. Por eso siempre dijo el maestro Tavares, y tiene razón, que hay que hacer el puente ese. No se puede dejar a los chiquilines solos ahí. Se debería seguir jugando los catorcelos, hasta que agarran el trayecto ya de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Digo, para ir a buscar chiquilines que jueguen al fútbol, ¿a dónde pueden ir? Al fútbol infantil. Obvio, claro. Que están ahí. Chucky lo nombró al maestro Tavares. ¿Cree que el maestro Tavares es mejor organizador de equipos que director técnico? No, yo creo que es un hombre muy inteligente, y que le ha dado a la selección un perfil muy especial, y a los jugadores también. Y yo creo que ha hecho un excelente trabajo. De repente, no con todos los títulos que el fútbol uruguayo quiere, o que el hincha uruguayo quiere. Pero yo creo que ha sido el artífice, junto con los jugadores que entendieron la cosa, de que volviera el idilio con la selección uruguaya. Porque hubo una época que la gente rechazaba la selección. ¿Por culpa de...? Y fue en las épocas aquellas que hubo los problemas con Cubilla, y... Los repatriados. Y con algunos jugadores. ¿Por culpa de los jugadores, entonces, más que...? No, no, por culpa de todos los que... Todo de un lado o del otro. Siempre cuando hay un problema, es culpa de los dos lugares. Uno tendrá más culpa o menos culpa. Pero... Ninguno se salva. Además, como la culpa no la quiere nadie... Es cierto. Recién hablábamos del maestro Tavares. ¿Por qué siempre terminábamos clasificando últimos en las eliminatorias? Últimos no. O sea, ante repechaje. Bueno, en el último mundial salíamos... Las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo. Ajá. En una época jugaban tres nomás. Y una vez quedamos eliminados con Venezuela y Bolivia. Para el 78. Un mundial que quedaba acá enfrente. Increíble eso. Las eliminatorias empezaron para Uruguay en el 58. La primera vez que hubo eliminatorias. Porque en el 50 no se presentaron los rivales. Y Uruguay y Paraguay clasificaron en forma directa. Y en el 58 a Uruguay le toca con Paraguay y con Colombia. Y Uruguay va a jugar con Paraguay y pierde 5 a 0. Todavía jugaban algunos mundialistas del 50. Fue una derrota que caló hondo en todos los uruguayos. Fue un golpe de muerte. Porque el fútbol uruguayo yo creo que fue extraordinario desde el 10 hasta el 54. Lo podemos alargar hasta el poquito más porque hay un par de sudamericanos ahí. Pero después es el fútbol de clubes. No de la selección. Hablemos del 80. Hablemos del mundialito que nos quedó colgado. El mundialito del 80 no es como el Argentina 78. Que fue un mundial para limpiar un poco la imagen militar. Argentina 78 fue un mundial para poner en escena mundial. Digamos así. Una serie de cosas y tapar otras que pasaban en la Argentina. Y que tuvo además, desde el punto de vista económico, crearon el EAM 78. Que hasta el día de hoy no tenía control de nada. ¿Qué crearon, perdón? El EAM 78. ¿Qué es el EAM? Era el ente autártico mundial. Estaba presidido por uno de los que fue dirigente de fútbol también y que estuvo en la FIFA y que era marino. Y bueno, como que la dictadura desde atrás dirigió el mundial. ¿Argentina salió campeón del mundo en el 78 porque hubo presión de los militares? Bueno, Videla fue al vestuario de Perú el día de aquel partido. Que perdieron... Yo no puedo asegurar que el 6 a 0 ese... 6 a 0 y el arquero era nacionalizado. Tenía que ganar 4 a 0. ¿Y el arquero era nacionalizado argentino? Sí, pero eso no se puede comprobar. Lo que sí se puede comprobar es que Argentina hizo toda una cosa durante ese mundial como para mostrarle al mundo que la dictadura de Videla no era la que la gente decía en el mundo. En cambio, el mundialito que se jugó acá en el 80 no lo hizo la dictadura. Es más, la dictadura estaba en contra. Lo hizo el fútbol. Y dentro de la organización había gente que hasta proscripta estuvo. Entonces, no fueron los militares los que hicieron. Incluso el comité organizador de acá, de Uruguay, estaba integrado por gente de fútbol. Y cada presidente del club era presidente de una... El presidente de la asociación era capitán de navío. Pero era de antes. Además fue elegido en la asociación por votación. No fue una intervención. Bien. Pero después eran la mayoría civiles, o casi todos civiles, los presidentes de cada una de las comisiones. Y cada presidente del club fue presidente de una comisión. Los jugadores de esto no tenían nada que ver. Los técnicos tampoco. La propia asociación no. Es más, al presidente de la asociación, al capitán de navío, le dijeron no hagas la copa. Que estaba pedida desde la época en que Garbarino fue presidente de la AUF. Estaba firmada en el año 77. Por allí se mandó la carta a la FIFA. Y la FIFA autorizó y le dio carácter oficial a ese campeonato. La dictadura uruguaya no quería que se organizara porque tenía miedo que se difundiera... Y que vinieran los periodistas del mundo. Eso no quería la dictadura uruguaya. Y además, venía en un momento muy especial. Se juega la Copa de Oro después del plebiscito. Claro. Un mes después del plebiscito. O sea que estaba de capa caída ya la dictadura. Todos recordamos el relato de Víctor Hugo Morales, por ejemplo. De grandes relatores, pero Víctor Hugo. ¿Qué opinión le merece el Víctor Hugo de hoy, asociado al kirchnerismo, de una manera tan personal y tan apasionada? No me gusta. Me gustaba más el... El relator. El relator de otros tiempos, ¿no? Que incluso una vez tuvo un problema en plena dictadura. Fue suspendido por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y lo rehabilitó el presidente de la República, que era Parísio Méndez. Es cierto. Escribía en Mundo Color, creo. Sí. De ahí esa columna. ¿No vamos a ganar nunca más una Libertadores? Bueno, yo creo que podríamos llegar a ganar. Depende, ¿no? Depende de muchas cosas. Pero tanto Nacional como Peñarol pueden formar un equipo que pueda luchar por un título a nivel continental. Una Libertadores, una... ¿Qué se necesita? Un poco de suerte, sin dudas. Bueno, suerte siempre se necesita. Siempre ayuda. Pero las infraestructuras que tiene Brasil... Peñarol llegó en el 2011... Contra Santos. La final contra Santos. Y no tenía tampoco un cuadro extraordinario. No, pero tenía el Tuches de Aguirre. Sí. Que era más extraordinario que el equipo. Está bien. Pero, por ejemplo, Peñarol llega a la final, perdió seis partidos. Claro, pero me refiero a las infraestructuras que tiene Brasil, Argentina y Chile, incluso. Tienen mejores cuadros, con mejores valores. Pero también, en algunos momentos sí y en otros no. En la década del 60, de las 12 primeras Copas Libertadores, primero se llamaba Torneo de Clubes Campeones. A partir del 66, Copa Libertadores de América. Entre Peñarol y Nacional, de las 12 primeras Copas, estuvieron en la final en 10. Pero también tenían los mejores jugadores. Cuando Nacional trae a Artime, Artime era el mayor goleador de la selección argentina de la historia. Sí. Y era un goleador impresionante. Un jugador de primera línea. Y Peñarol trae a Onega, que era el 10 de River, que era un extraordinario jugador de fútbol. Y todavía de Yapa, trae al 9 de Boca, que era el tanque roja. Vienen Artime a Nacional, Onega y el tanque a Peñarol. Y estuvo Moacir acá jugando en Peñarol. Fue campeón del mundo del 58 con Brasil. Traían esos jugadores. Celio. Celio fue un jugador extraordinario. Falleció hace poco, lamentablemente. Es cierto. Incluso tenía en la radio un programa de música. Ahora... Pero de ese tipo de jugadores. Les digo, ya no vienen, ¿no? Carrasco dijo hace poco que Morena, en su mejor momento, fue mejor que Suárez. ¿Estás de acuerdo? Son distintos, ¿no? Pero Morena hizo 667 goles. 667 goles. Y de esos 667 goles, 7 los hizo un día como el de hoy. Exacto. Hoy se cumple fecha. Frente a Huracán Buceo. 7 goles. En el estadio. Tipo solo. Incluso Alaniz, que era el arquero de... De Huracán Buceo. De Huracán le atajó un penal. Batió el récord ese día de Falero. Nicolás Falero había hecho 6 goles en un partido que terminó 8 a 2, creo. Peñalol y Cerro. Recién hablábamos de Suárez. ¿Cómo reaccionó usted como periodista deportivo, como hincha del fútbol, cuando Suárez mordió a Chiellini? La verdad, en ese mismo momento, estaba comentando el partido en Canal 10, se hacía una ronda de comentaristas después. Y en ese momento dije, Suárez va a ser suspendido por haber mordido. Y para mí en el fútbol, escupir y morder son las peores cosas que hay. Porque entendí que era totalmente antideportivo eso. Lamentablemente Suárez lo hizo algunas veces. Y yo tal vez fui demasiado duro con Suárez en ese momento. Y un día de un festejo de la selección, vino Suárez y me dio un gran abrazo. Me dijo, ¿cómo andás? Un gran abrazo. Me dio una lección. Y realmente creo que se equivocó allí. Porque además el problema, el problema fue el siguiente. Suárez decía que no había mordido. Y la FIFA le había dado un video a Uruguay como que había mordido. Y la defensa se hizo como que no había mordido. Un desastre. Entonces la suspensión fue más grande porque la FIFA entendió que Uruguay había mentido. Por eso la suspensión fue más grande que lo que podría haber sido. Vamos a la pausa. Luego de la pausa, Alfredo Echandi va a contarnos... Bueno, Maracaná, que nos quedó ahí. Nos quedó Maracaná y hoy tenemos que hablar. Hablamos de los antecedentes de Maracaná. Hablamos de los antecedentes. Vamos a hablar del partido. Sí. Y luego el sino paso hay una palabra. Alfredo Echandi. El grullo. En malos pensamientos. Estamos con el doctor Alfredo Grullo Echandi. Doctor en Abogacía y Ciencias Sociales. Derecho y Ciencias Sociales. Derecho y Ciencias Sociales. Recién usted dijo, escupir y morder son las peores cosas del fútbol que hay, ¿no? Y un oyente muy inteligente dice, escupir, morder y tocar el culo también está mal. Puede ser. ¿Eh? ¿Puede ser? Sí. Les voy a contar una cosa cortita. En los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Sí. Que se hicieron durante 1169 años en Olimpia. Sí, claro. Y no ahí en el Club Olimpia. No, no, no. Allá en Olimpia, en Grecia. En Grecia. Donde tuve la oportunidad de estar varias veces, incluso viviendo ahí en la Academia Olímpica. Opa. Allí, uno de los deportes que se practicaba era el pancracio. ¿Pancracio era un deporte? Sí, era un deporte. Allí, ese deporte era todo mezclado. Lucha, boxeo, de todo. O sea, que era... Mucho contacto. Lo único que no se podía hacer era escupir, meter los dedos en los ojos. Claro. Y morder. Morder. A pesar de que se ganaba matando al otro. ¿Verdad? O sea, que era... Menos mal que se dejó de jugar. O sea, se acabaron los jugadores, porque se terminaron matando. No, era bravo. Ahí sí en el pancracio se podía tocar el tupes. Era bravo, los Juegos Olímpicos de la antigüedad. De la antigüedad, claro. Además, tienen mucho de mitológico, ¿no? Claro. Estábamos. Acá otro oyente me pone... Sí, está bien. Morena hizo 667 goles. Exacto. 400 goles en offside. No tantos. Algunos menos, algunos menos. ¿Cómo puede ser? Y erró algunos penales. Claro. Y erró... Era gran herrador de penales. Bueno, gran herrador. Sí. Fueron más los que hizo que los que robó. Ah, está bien. Lo que pasa es que erró algunos importantes. El de la Copa América y el del 75. Que erró los dos penales el mismo día. Hoy hablábamos con la audiencia sobre el maracanazo que silenció a Maracaná. Sí. Y buscábamos una situación similar en el estadio. ¿Cuándo alguna selección silenció a nuestro estadio centenario? Eh... Yo puse dos ejemplos. Sí, vos... Yo justo venía en el auto y venía escuchando. A ver. Y uno, creo que está bien ese de Perú. El de Perú. Fue un balde de agua fría. Eliminatoria del 82. Del 82. Claro. Porque además Uruguay venía a ser campeón de la Copa de Oro. Sí. Fue en el 81 ese partido. Ese partido me lo acuerdo... Y dirigía a Máspolis todavía. Sí, sí. Mucho frío. Sí. Gris. Uribe nos pegó un paseo. Sí, sí, sí. Mandaron al Chifle Barrio a marcar a Uribe por toda la cancha. Pobre Chifle. Y lo sacó del medio y lo hizo jugar contra una punta. Y por ahí se metían los peruanos y ganaron dos a uno. Horrible. Se silenció el estadio centenario. Sí, sí. Ese está bien. Y otro cuando fracturaron a Morena. Bueno, ese fue por la Copa América del 83. Se silenció el estadio. Uruguay, Venezuela. René Torres. René Torres. René Torres. ¿Qué pasa con el Ministerio de Deporte en nuestro país? Bueno, hay una Secretaría Nacional del Deporte. ¿Pero debería tener un ministerio el deporte? Yo creo que sí. Esto hay que retrotraerse a lo siguiente. ¿Cuál es el modelo del organismo rector del deporte? Empezó siendo, en forma muy adelantada para la época, en 1911, la Comisión Nacional de Educación Física. Después sufrió determinados cambios en cuanto a la integración y demás, porque al principio era una integración de carácter política. Después, gracias a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que cedió el trabajo del profesor Jeff Hopkins, adquirió un aspecto técnico, que fue la formación de líderes, primero, que va a terminar más tarde después con la formación del Instituto Superior de Educación Física. Y, bueno, fue cambiando allí con el tiempo, dependía del Ministerio de Instrucción Pública, que por la Constitución del 67 pasó a ser Ministerio de Educación y Cultura, y dependía de Educación y Cultura. Luego, en el gobierno de Valle, por una iniciativa del Partido Nacional, se hizo un ministerio, Ministerio de Deporte y Juventud. Es cierto. Entonces, ese Ministerio de Deporte y Juventud, que estuvo trovo como ministro, duró poco, no duró mucho, se entendió que había que volver, pusieron el deporte con turismo, juventud pasó a... Pero siempre se lo toma como algo menor, ¿no?, el deporte. Exactamente, y yo creo que es una equivocación. Totalmente, estoy de acuerdo. Porque además el ejercicio, lo que pasa es que nosotros decimos deporte, y dentro de la palabra deporte, en forma muy amplia, ponemos cosas que son diferentes. Incluimos juego, educación física, actividad física, deporte, propiamente dicho, que en realidad cada uno de ellos tiene una definición distinta. Pero, cuando hablamos de deporte, hablamos de todo. La Constitución de la República no tiene la palabra deporte. No está. ¿No está la palabra deporte en la Constitución de la República? No. Y acepto que no esté en la Constitución de 1830. Claro. Ya no acepto tanto en la Constitución del 18, que entró a regir después con el gobierno de Brun. Pero en las otras reformas que tuvo la Constitución, tampoco está. Hay que hacer un ministerio del deporte. Yo creo que hay que hacer un ministerio del deporte. ¿Serio? Porque el deporte ha cobrado una importancia tal en el mundo para muchas cosas. Para la sociedad, en su conjunto, para la mente, para el físico, para evitar distintas enfermedades. Se ha comprobado que el ejercicio físico realmente es necesario. Y lamentablemente en el Uruguay, en el periodo anterior, cuando entramos en la Secretaría Nacional de Deporte, que es el órgano que existe y que depende directamente de presidencia, bueno, allí se buscó hacer cosas para que más gente hiciera ejercicio físico. Pero el 60,8% de los uruguayos eran sedentarios totales. 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 No hacían nada. Hay que cambiar esa mentalidad. Hay que cambiarla totalmente, aunque sea caminar. Caminar es un remedio barato y bueno. Hay que tenerlo en cuenta. Si es barato y bueno, compro. La religión me lo permite. Y bueno, yo creo que un ministerio, además por el tema de la independencia, la autonomía, los recursos y un montón de cosas más, sería bueno que exista. Las plazas de deportes en el Uruguay fueron algo extraordinario. Lo trajo Hopkins, que había estudiado en Springfield, y era en realidad el transporte del playground de Estados Unidos a las plazas de deporte. Por eso el 95% de las plazas de deporte no tienen cancha de fútbol, porque es un invento de Estados Unidos. Americano. Americano. Y las plazas de deporte deberían tener... Las plazas de deporte fueron un lugar social. Yo jugaba en las plazas de deporte. Pero era de deporte, un lugar social, un lugar de reunión. El otro día pasé por la de Liaba. Pasé por la de Liaba. A tomar mate. No, no, pasé por la de Liaba y al fondo, por Guayabo. Sí. Está el tablero. Sí. Pues no hay aro. No hay aro. No hay aro. Bueno, la educación tiene mucho que ver con el deporte acá. El nacimiento es nacional, está vinculado a la universidad. El decano del fútbol uruguayo. El decano del deporte uruguayo es Montevideo Cricket. Bien, perfecto. Hoy... Este grullo. Hoy cumplimos, cumplimos. Aramos, dijo el mosquito. Sí, pero nos sentimos parte. Ahí está. Hoy se cumplen 70 años del maracanazo. ¿Es la mayor gesta del fútbol uruguayo? No. Para mí la mayor gesta es la del 24. Uruguay fue por primera vez a Europa. Fue la primera selección de Sudamérica que jugó en Europa. Bien. Viajó en barco. Había un problema interno del partido colorado. Por un lado estaba el comité olímpico. Por otro la federación. Por otro la asociación. Los tres involucrados mayores eran Narancio, Sosa y Gigliani. Cuando iban viajando, no se sabía si iban a jugar. Entonces, Castro Martínez La Guarda, que estaba ya en Europa, va a hablar con Rimet en París. Jules. Y Rimet convoca al varón Pierre de Cuartén, que era el presidente del comité olímpico internacional. Y determinan que el único que puede dar el aval correspondiente para que Uruguay juegue los Juegos Olímpicos es el doctor Gigliani, que era el presidente del comité olímpico uruguayo. Y lo nombran delegado olímpico. Para que pueda hacer eso. Y es el que da la autorización. Cuando llegan a Vigo, el barco, ahí se enteran de que pueden jugar. Pero en pleno viaje hubo un rolío. Bueno, y Uruguay juega nueve partidos en España y cinco por los Juegos Olímpicos de París. Gana los 14 partidos. Esa es la mayor gesta del deporte. 14 partidos seguidos. Y Uruguay sigue invicto en el 28. Claro. Y Uruguay sigue invicto en el 50. Yo digo que Uruguay, en los años 20, inventó la receta de la gloria. Está el Mundial del 30 en el medio también. Inventó la receta de la gloria. ¿Cuál sería la receta? ¿Cómo había que hacer para ganar? Porque le ganó a todos. Era el mejor equipo del mundo de los años 20. En los años 20, Uruguay salió campeón subamericano del 20, del 23, del 24, del 26. Campeón olímpico del 24. Campeón olímpico del 28. Y campeón del mundo del 30. Y cuando se jugó el primer subamericano después de eso, recién en el 35, porque las relaciones con Argentina quedaron bastante cruzadas, bastante mal, vuelven en el 35. Y Uruguay, con lo que quedaba de aquellos viejos, Nassasi, el Banco Castro y Lorenzo Fernández, y con un equipo renovado en los otros sectores, le gana Argentina 3 a 0. Y es otra vez campeón sudamericano con camiseta roja. Porque por los problemas que había entre Uruguay y Argentina, Uruguay jugó de rojo y Argentina de blanco. Para no usar las camisetas tradicionales. Qué linda historia, ¿eh? Gracias, Echandi. Gracias por venir. Un gusto grande. Estamos a las órdenes. Cuando quieras. No terminamos acá. ¿Ah? ¿Usted creía que íbamos a terminar? Creí que sí, nos faltaba lo del 50, que no dijimos nada de... Tiene razón. Vamos a redondear lo del 50 y después, si no, pasó. Y una palabra. En el 50. Sí. ¿No le cobraron un penal a Uruguay? Bueno, es más dudoso. Un tiro de Míguez en el palo en el primer tiempo. Sí, sí. Uruguay, yo hablé con varios jugadores uruguayos de los que jugaron en el 50. Bien. Y todos me dijeron lo mismo. Uruguay le podía ganar a Brasil, no era imposible. Claro. Nosotros sabíamos que era un partido parejo. Que nosotros podíamos ganar. Y si hacíamos las cosas bien, ganábamos. Eso me dijeron varios jugadores. Me lo dijo Más Poli varias veces. Me lo dijo Míguez. Me lo dijo Julio Pérez. Me lo dijo Guilla. Me demostraron que Uruguay estaba totalmente capacitado para ganarle a ese Brasil. Brasil no era favorito. No, no era tanto como es ahora Brasil. Claro. Brasil, en todos esos primeros años, no dejaba jugar a los negros. Y, en fin, no tenía el poderío de ahora. Tuvo algunos buenos jugadores, igual. El fluminense, cada vez que el fluminense sale a la calle, a la cancha, tira polvo de arroz. ¿Por qué? Porque era lo que hacían algunos jugadores, que no eran blancos blancos, para taparse. Y que se ponían polvo de arroz en la cara y entraban a la cancha para que no creyeran que fueran mestizos, mulatos, negros. Y costó mucho. Era fluminense y lo sigue siendo el club de la clase alta, digamos. De la oligarquía, de la aristocracia, en realidad. Y, bueno, Uruguay sabía que le podía ganar y le ganó. Y esas cosas que quedaron en la historia, como dichos de Odulio Varela, muchachos, cuando entremos a la cancha, no miren para arriba, miren para abajo. Porque el partido se juega abajo y somos 11 contra 11. Arriba están todos hinchas de ellos. Y que los de afuera son de palo. Y esas cosas que quedaron en la historia. Y Gapeta que se durmió la siesta antes de entrar en el vestuario. Agarró unas colchonetas que había y se acostó a dormir. Final del mundo. Está bien. Eran personas con una personalidad especial. No era para cualquiera. Pero ellos sabían que podían ganar. Además, no pegaron patadas. Nueve faus y su Uruguay en todo el partido. Así que Brasil venía ganando, venía goleando. Pero contra Uruguay era otra cosa el partido. Hablando de Mundial y rápido, ¿no? Mundial 2030 en Uruguay. Sí. Argentina y Paraguay. Lo cancelamos, ¿no? ¿Podemos ya cancelarlo? Y yo creo que va a ser casi imposible. Lo cancelamos, lo cancelamos. Porque además las relaciones con los otros países... No estamos... Y los otros países tampoco van a poder... No, se caen a pedazos. Además va a cambiar el mundo. Como cambió después de una guerra o después de una situación límite de ese tipo. Vamos a tener una nueva normalidad con cosas que van a ser diferentes. Como cambió el mundo con el SIDA. Todavía no hay una vacuna contra el SIDA. Tiene razón. Pero para darte una inyección, cambian la jeringa y la aguja. ¿Spencer o Artime? Distintos. No, no, porque tiene que... Distintos. Dos grandes goleadores. Más goles, Artime. Yo no le pregunto. Pero goles muy importantes, Spencer. Spencer fue el mejor cabeceador de América del Sur. Un día me contó Rocha. Sí. Dice... Hablando con Pelé. Pelé. Edson Arantes. Sí. Perdón. Forlán Padre. Forlán Padre. El Buñato. El Pablo. Este... Que un día hablando con Pelé... Sí. Este... Él... Bueno. Repasando cosas de antes. Dijo Pelé que el mejor cabeceador que él había visto era Spencer. Por lo que saltaba, que no necesitaba doble ritmo y por la forma en que cabeceaba. Y Rocha siempre dice que aprendió a cabecear mirando a Spencer. Artime cabeceaba muy bien. Pero Artime era de esos tipos que tocaba tres veces la pelota, pero te hacía dos goles. Increíble, ¿no? Además, no era de los que salía a jugar de atrás, porque no hacía una pared. Él estaba ahí en el área. En el momento justo. Y si uno le erraba, era gol. O si le rebotaba al arquero, era gol. Eh, Chandy. Si seguimos hablando, nos vamos a las 10. Sí. Yo no tengo problema. Yo tampoco, con mucho gusto. Listo. ¿Ustedes tienen problemas? Malos Pensamientos presenta... Una palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Palabras, 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 lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar, exactamente, erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump, heavy, abierta, fracaso, una palabra, ahora, ya. Le voy a decir una sola palabra más. Alfredo, Grullo y Chandy, vamos a jugar a una palabra. Ahora, yo le tiro nombres o palabras y usted me tiene que asociar cada palabra con una palabra. Bien. ¿Está listo? Sí, intentaremos. Aguada. Vida. Peñarol. Grande. Grande. Nacional. Grande. La selección uruguaya. Celeste. La asociación uruguaya de fútbol. Rector. La FIFA. Rectora. La Conmebol. Rectora, pero de menos terreno. ¿Qué si usted puede decir? Júgatela. Corrupta, chantas. Bueno, no en todo momento. Está bueno, pero yo para ponerle un poco de color. El primer presidente fue uruguayo. Está bueno. Fue un fenómeno. Está bien, pero bueno. Se inventó. Yo para qué tirarle así, como no. Bueno. El mundialito del 80. Campeón. El quinquiño de Peñarol. Festejado. Vengo Echea. Notable. El tonto da Silveira. Referente. Julio Ríos. Gran periodista. Alberto Guesman. Gran periodista de Amigo. Gran relator. Sergio Gorsi. Amigo. Paco Casal. Contratista. Figueredo. Dirigente. Blatter. Dirigente. A ver, tiro todo esto, porque si usted me va... Políglota, te diría Blatter, porque hablaba... Avelanche. Cambio. Wilmar Valdés. Mal. El VAR. Justicia. Suárez. Extraordinario. Messi. Extraordinario. Maradona. Excepcional. ¿Es mejor Maradona que Messi? Creo que sí. Y adentrar la cancha, ¿no? Sí. Sí, ahora fue. Más Unidos que Nunca. Mutuel. Mujica. Tupamar. Tabaré Vázquez. Presidente. La Calle Pou. Presidente. Sudáfrica de 2010. Sudáfrica de 2010. Una bisagra. O bisagra. Cavani. Grande. Forlán. Inteligencia. Maradona. Malabarista. Alfredo Echandi. Persona. No se la jugó mucho. ¿Qué quiere que me diga? ¿No? No, no se la jugó. Ah, perdí el tiempo. No sé. Llega a malos pensamientos. Sí. No. Paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. No. Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. No. Paso. Paso. El doctor Alfredo Grullo Echandi está con nosotros y ahora jugamos al sí, no, paso. Puede solo responder sí, no y paso. Paso solo en dos oportunidades. Yo sé que a usted le cuesta mucho porque a usted le gusta desarrollar la respuesta, extenderse. Acá no. Y lo he hecho. Le doy un botón rojo. Ah. ¿Ah? ¿Vamos? Vamos. Hubo momentos en los que se dijo que Casal armaba la selección con los jugadores que había que vender. ¿Eso era verdad? Sí. Es hincha confeso de Peñarol, pero si Nacional llega a la final de la Libertadores, ¿le gustaría que la gane? Sí. ¿El Mundial de Sudáfrica nos enseñó que podemos festejar un cuarto puesto? Sí. ¿Está bien festejar un cuarto puesto? Sí. Júgatela. Depende de las circunstancias. No, 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 chica, 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 está bien. ¿Tavares ya cumplió su ciclo como técnico de la selección? No. ¿Siguen siendo corruptas las asociaciones como la FIFA y la Conmebol? Sí. En la caída de Bausá se acusó a Té en fin de presionar a los clubes. ¿El gobierno de Mujica tuvo alguna injerencia? Sí. ¿La crisis en la mutual de jugadores fue una puja de poder entre los jugadores enemigos de Paco y Leales a Paco? Sí. ¿La demora en poner las cámaras de reconocimiento facial fue, en parte, por miedo de los dirigentes de los clubes a las barras bravas? No. Eugenio Figueredo terminó preso por problemas de corrupción de FIFA. ¿Cree que es el único dirigente uruguayo que aceptó coimas? No. Si Uruguay quiere organizar el Mundial del 2030, tiene que tomar una decisión sobre el Estadio Centenario. ¿Hay que tirarlo abajo y hacer uno nuevo? No. ¿Uruguay puede ser la sede de las Libertadores para todos los partidos? No. ¿La designación de Qatar como sede del Mundial fue gracias a los sobornos de la FIFA? Sí. ¿La pelea entre los jugadores y Tenfield la van a terminar ganando los jugadores? Sí. ¿La postergación de los Juegos Olímpicos se demoró demasiado? No. ¿Está bien mantener deportistas que cuando van a Juegos Olímpicos obtienen muy malos resultados en nuestro país? No. ¿Para un periodista deportivo es mucho mejor no enfrentarse a Tenfield? Sí. ¿El mejor relator uruguayo que escuchó fue Carlos Solé? Sí. ¿El fútbol está manejado por dirigentes que no dan la talla? No. ¿Los clubes necesitados de plata se venden a Tenfield? Sí. ¿Que Mujica le perdonara la deuda a Casal con la DGI fue una demostración de que la corrupción del fútbol llegó hasta el presidente de la República? Sí. ¿En el fútbol de una FIFA corrupta los errores de los jueces son solamente errores? Sí. ¿Diego Aguirre debería ser el próximo técnico de Uruguay si es que algún día se retira Tabárez? Sí. ¿Carrasco fue técnico de la selección por ser amigo de Pago Casal? No. ¿Alguna vez alguien le pidió que no hablara de determinado técnico o jugador? Sí. ¿Cuando se vuelva a permitir ir gente al fútbol, debería haber presencia policial dentro de los estadios? Sí. ¿El fútbol está cambiando y las mujeres ganan terreno? ¿Le gusta el fútbol femenino? Sí. ¿Algún Colorado le criticó por aceptar un puesto en un gobierno del Frente Amplio? Sí. ¿El fútbol uruguayo es económicamente inviable? Sí. ¿La política tiene injerencia directa en las decisiones que se toman en la selección? No. ¿Votaría una reforma constitucional para permitir los allanamientos nocturnos? Sí. ¿Ya fue aprobada en la LUC? ¿Está de acuerdo en que hay que prohibir las ocupaciones? Sí. ¿Si le pidieran que ocupe algún puesto en la FIFA, ¿aceptaría? Sí. ¿Debería permitirse a las mujeres jugar en la liga masculina? Sí. ¿En Peñarol le hicieron una estatua a Bengochea? ¿Nacional tendría que hacerle una estatua de León? No. ¿Peñarol puede volver a ser campeón de América? Sí. ¿Nacional? Sí. ¿Hacer un mundial en Uruguay, Argentina y Paraguay es posible? Ahora no. No. Gracias, Echandi. Un placer. Un gusto grande. Algunas de esas eran sí y no, pero él podría haber agregado. No utilizó ningún paso. No. Podría haber pasado. Eso demuestra que me juego. Eso, claro. Ese es el Echandi que yo quiero. El brujo, señores. Gracias, Echandi. Gracias por todo. Bueno, un gusto enorme y a las órdenes siempre. Nos vamos. Gracias a todos. Hasta mañana, chau. Presentó Crédito de Valor con sus préstamos personales. Mejor que lo escuches. Mejor que te enchufes. Mejor si lo pones. Ya me cansé de tener solo sufrimientos. Cambia la cara, pone malos pensamientos. Y a la cara, pone malos pensamientos.